Ah, qué bonito es este programa, eh. A ver, no es que Jota lo haga mal, no, no, no es eso, el chaval lo hace bien, pero es mucha presión para él solo, ¿verdad? Está claro que necesita a una persona, un partener, a alguien así de altura, ya tiene él bastante, con presentado un programa sin tener un nombre, porque no tiene nombre. A ver, no me refiero a que no tiene nombre conocido, que también, porque a mí se me conoce, pero no me refiero a eso, me refiero a nombre, nombre, ¿sabes? No, un nombre, es que no tiene nombre, tiene una letra. ¿Qué es eso de llamarse Jota? A mí el único famoso que yo, que me viene así a la cabeza con Jota, es JFK, que no, que no, que no sé, ni siquiera porque los padres le pusieron ese nombre. Estaría jugando al escrabe, ¿no?, cuando lo hicieron, digo yo, el escrabe, eso es para intelectuales, lo nuestro es bingo, hija, y además el JFK se acabó, el pobrecito, muy malamente. Sin embargo, paz, no me digáis, cómo mola, eh, paz, si es marketing puro, ya está hecho, tenemos la noche en paz, paz en la tierra, el océano pacífico, el sistema braille, paz, ciego. Si tengo hasta un premio Nobel, por favor, el Nobel de la paz. Eso sí, con Jota tengo muchísimas cosas en común. ¿Sabes qué pasa? Que sus padres le pusieron José Joaquín, José Joaquín, pero le llaman Jota, y a mí me pusieron Mari Paz y mi padre me llamaba Pili, ala, con dos cojones. Mira, concretamente, Mari Pili, ¿eh?, como el cacharro ese de hacer la mayonesa, o sea, contigo ese, mmm, las cosas de los padres, hija, que te ponen un nombre y luego te llaman de otra manera. Los dos, tenemos siete hermanos, ¿cómo se nota que en aquella época no había televisor, verdad? Bueno, bueno, mi padre en aquella época ve un televisor y también se lo cepilla. A mí me decían, ala, siete hermanos, ¿tendréis a vuestra madre en una alta? Digo, no, los hartos roperos para que no la trinque mi padre. Pues, hay que ver, como antes no había televisión, antes se ponían, ¿sabes?, como esos programas de televisión que duran eternamente, que hablan de con quién se ha costado con quién, ¿sabes? Así pasaban el tiempo. Antes no, antes era más divertido acostarse entre ellos y así, mira, se lo pasaban mejor y conocían a gente. Bueno, ¿y por qué creo que soy yo la mejor candidata para participar en mi gran noche? Pues porque soy una mujer experimentada, hombre, en la flor de la vida. Acabo de cumplir 50 añitos recién cumplidos, hombre, ahí en septiembre. Que hay que ver lo bien que lo llevo, ¿eh? Mira, todo transparente, toma, ahí, ahí, que se nota. ¿Eh? Porque soy así. Además, soy auxiliar de enfermería. Y ustedes diré, ¿y eso para qué sirve? Para presentar un programa. Pues mira, porque aquí cada noche hay un susto gordo, pues para cuando el susto se lo lleven ustedes, pues aquí está la señora, que hace muy bien el boca a boca, ¿eh? Que a mí no me da miedo. Porque aparte de otra cosa, soy chirigotera y muero por el falla. Así que si algo falla, pues aquí está la tía, que yo improviso tela de bien. Y hablando de tela, soy flipada de las tiras, ¿sabes? Y un ofendidito, ¿vale? De la sección de animalistas y veganos. En vez de decir jamón, ¿por qué no dice? A lo mejor corgando como una ristra de ajo de las pedroñeras. Guapa, te quiero mucho. Me ha tocado el ofendidito, hombre. Sí, sí, claro, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Diré otra cosa. O voy a decir más colgada que una casa en cuenca. O un abrigo de verano. Más colgada que un abrigo en verano. Ah, pero un abrigo sintético, ¿eh? No se me vaya a ofender, muchachos. Sintético. De lana. Nada de piel, de piel nada. Pero vamos, que por lo que más me gustaría a mí que me cogieran es porque esta fue mi casa durante muchísimos años. Y he hecho mucho de menos mi Andalucía y he hecho mucho de menos mi Canal Sur. Y sé que me gustaría estar aquí porque me cogeríais con los brazos abiertos. Qué época más bonita. Fui muy feliz, fui muy feliz. Por eso quiero volver. Espero que con toda esta información que tengan claro que soy yo, Paz Padilla, la mejor candidata. Y ya sabéis, Paz Padilla, la del 69. Muchas gracias. Así que por fin con todos ustedes, J. Abril. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Andalucía. Bueno, ya lo han visto, con este monólogo de Paz Padilla hemos querido empezar nuestra última gran noche con todos ustedes. Hoy terminamos, pero les propongo que nos acompañen un sábado más porque le vamos a ofrecer algunos de los mejores momentos de este programa, de mi gran noche. Además de Paz Padilla han pasado por aquí un montón de invitados de los que vamos a recordar los mejores momentos. Mira, Esther Arroyo, Fernando Tejero, Ana Obregón, Bertín Osborne, Boris Izaguirre, Jaime Cantizano, Antonio Carmona, Elena Furiase, Roberto Leal o nuestro padrino, el que arrancó todo esto, Dani Rovira. Oye, ¿qué te acuerdas tú de tus primeros años en Cádiz? ¿Qué recuerdos te vienen ahora mismo? Libertad. A ver, en el sentido de que todos los días en la calle, mi madre decía, niña, tú ve para arriba a comer. Esas cosas maravillosas que las criaturas de ahora ya nos van a tener. ¡Va, va, ve friendo las papas que voy para allá! El de Balconcillo. ¡Ahora voy! Y todos los días en la calle. Te decían niña, te decían Paz, te decían Maripaz, te decían Maripili. Maripili. ¿Cómo te llamas? Porque Paz. Mona también me llamaban. Pero Maripaz y Paz, vale, pero Maripili. Es que resulta que mi madre quería ponerme Paz y mi padre Pili. Y mi madre Paz y mi padre Pili. Entonces al final ganó mi madre, como siempre, las madres. Y entonces me puse un Maripaz, pero mi padre me siguió llamando Maripili. Y siempre me ha llamado Maripili. Sí, mira, mira qué foto tenemos para ti. Mira, mira ahí. A ver, esa foto que tenemos ahí en la pantalla. Ahí, de mi primera comunión que tuve la dicha de recibir por primera vez a Jesús sacramentado en la iglesia de San Francisco. ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué momento, ¿no? Cuando ve una foto tuya... Todo era prestado, el libro, todo era prestado. No me quedé con nada. Mira, otro agita, también prestado, también prestado. Eso fue porque actúe en el Falla, en el Gran Teatro Falla. ¿Ah, sí? Mira, y me regalaron el ramo de flores. Yo no me lo podía creer porque cogí el micrófono y me hice un espectáculo. ¡Qué guapa era yo! Por eso tienes tanto... Ah, que no era tan fea de chica, me he estropeado con la edad. Ni de mayor, yo no sé por qué dice eso. Yo que sí, pero yo la veo y digo, mira qué mona. Está muy mona, yo creo que está muy guapa. Qué cosa. Oye, yo supongo que en casas... No sé, yo soy el pequeño de siete también. Es difícil criar a siete niños, ¿no? Hombre... Bueno, y además somos igual, me parece que somos cuatro chicas y tres chicos. Sí, nosotros sí. Pues igual nosotros. Había cosas buenas, por ejemplo, me hacía muchas gracias. Mi madre, por ejemplo, hacía flan, ¿no? Sí. Flan de estos de sobres. Y hacía siete vasos. Y ahora era muy gracioso porque lo dejaba calentito esperando que se enfriara. Y ahora ella se iba a hacer sus cosas. Y ahora llegaba mi hermano. Y cuando llegaba mi madre ya no había flan, ya lo que quedaba era un dedo. Tenía que esconder los plátanos, tenía que esconder todo. Éramos siete. Mi casa se hacía en yogures, en la yogurtera. Yogures en casa también. Tú eras más rico. Y ahí no podía meter la lengua que te quemaba. ¿Y en el cole, tú cómo eras? Muy lapadilla, siempre castigada. ¿Era en la malilla? ¿Era en la gamberra? Sí, siempre castigada. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Yo me acuerdo que yo... Es que yo en mi aula creo que la vi pocas veces. Lo que vi más era el despacho de doña Pilar. Estaría en la calle. Sí, sí. ¿Entraba el profesor y decía Padilla a la calle? Por si acaso. A mí, ¿sabes que me dijeron una frase que se me quedó aquí clavada? Padilla solo va a servir para limpiar casapuertas. Eso no anima mucho, ¿eh? ¿Me has entendido? Lo de casapuertas. Qué bonito. ¿Tú me has entendido? Pues para limpiar puertas de casa o cómo es? Es que en Madrid casapuertas no sabemos. ¿Portales? Tengo que decir portales y ya no es lo mismo. Solo sirve para limpiar casapuertas. En Madrid cambia todo tanto. Por ejemplo, yo una vez fui a comprar un reloj y digo, tengo un reloj acuático. Y me decían, ¿qué? Un reloj acuático. Para cuando te metí en el agua. Un reloj. Y dices, ¡ay, eso es sumergible! Y digo, ¡que no! Eso tiene que ser más caro. Eso lo compila. Y de tu clase, ¿cómo era tu clase? ¿Te acuerdas dónde te sentabas? ¿Era de las que te sentabas delante o a gallinero a la caña? Perdona, por cojones delante porque no veo nada. Yo tengo gafas y tengo 22 de diotria. Y claro, yo detrás, si yo la gorfa pasta detrás. Pero tenías que estar delante porque no veía nada. Bueno, delante porque no veía. Yo es que no veo nada, ¿eh? ¿Tú sabes qué me pasó una vez? Y yo me miro para abajo y vi... Digo, o sea, un euro. Y ya veo yo sin más palillas, pero no soy tonta. Digo, o sea, un euro, ¿sabes? Y me fui agachando y a medida que me iba acercando digo, no, son dos euros. Lo vi más grande. Digo, bueno, dos euros. Cuando bajé más, digo, hostia, no, es una medalla de la vida, es Inder Carmen. Esto, esto vale, esto vale. Y cuando llegué al suelo, era la bandeja del camarero. Fíjate lo que veo. No veo nada. Qué verdad. No veo nada. En el gimnasio cuando me ducho, mis compañeras que saben que yo no veo nada, cuando me dejo las gafas, digo, llevanme el agua, llevanme el agua. ¿Sabes? Mi padre, las bragas, digo, uy, las bragas. Y digo, ¿cómo se me ha caído? Y cuando me agacho una bolsa de plástico, no veo nada. O sea, que encima te vacilan. Y en la playa, tú sabes lo difícil que es meterte al agua y cuando sale en Cádiz, San María, que te ha llevado al puerto de Santa María. Cuando yo me meto en el agua, cuando salgo ellos han cogido la silla, la sombrilla y se han movido. Entonces es muy difícil volver a localizarlo. Te lo prometo. Y sale y dice, no es aquí. Y ahora empiezan a casondearse, porque claro, yo voy, como hay paparazzi siempre en Zahara de los Atones, voy así totiesa como Ana Abregón, ¿sabes? Por la orilla, buscando la sombrilla. Digo, cabrones, han quitado la sombrilla. Ese mundo de la fama, el que tienes ahora, pero cuando tú estabas en Cádiz, cuando estabas viviendo, hay un momento en el que, digamos, que das un salto y de qué manera entras en el mundo del espectáculo. Yo qué sé si no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Qué pasó? ¿Algún casting o algo que hiciera? Yo qué sé, algo. Sí, sí, lo que pasa que... Todos hemos entrado de alguna manera así. Vale, vale, eso sí, pero que no me acuerdo la transición, cómo la hice mentalmente. Yo parece como que... La gente me pregunta, ¿pero cómo te das hasta ser famosa? ¿Cómo llevaste el anonimato? Eso, al final, te vas acostumbrando porque la vida es así, ¿no? Te tienes que adaptar a las nuevas etapas. Pero yo compañía, mi cuñado es un casting, que mi cuñado era mago, siempre lo he dicho. ¿Que te gusta a ti la magia también mucho? Sí, sí, de esos magos de nada por aquí, nada por allá, ¿a dónde está tu pedocita? ¿Pero tú te acuerdas de ese día? Estaba hablando de un casting. Sí, me acordaba, si viera Sevilla, ¿te acuerdas cómo iba vestida? Sí, 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 sí. Llevaba un chaleco azul con un pantalón largo, así de campana, con un collar como de hueso blanco, el pelo rizado, una diadema, unos pendientes muy grandes. ¿Quieres que comprobemos ver si tienes memoria o no? Hasta los chistes bordes que conté porque todo era un verde. ¿Quieres que comprobemos ver si tienes memoria o no? Porque tenemos imágenes, hombre, claro, dos canales sur, tenemos ahí, mira, mira tu pantalla, mira tu pantalla, que vamos a ver, este es el momento, el primer momento en el que Paspadilla aparece en la tele. Míralo, lo veía, no me acordaba. Vamos a escucharte. Mario de la Pasta, día a día y vengo de Cali. Olé. Estoy igual. Comienza. Comienza. El borracho que llega a un bar con una taja de mil demonios, abre la puerta y lo primero que ve es una excursión de enano y le dice Manolo al camarero, otra vez ha fregado el fútbolín. El mismo borracho que tenía, la misma taja que cogía todos los días y se va en los callejones y roban un alijo de drogas de 300 millones de pesetas y coge y dice el policía, ¿dónde está la droga? ¿dónde está la droga? Trae un bidón de agua, trae un bidón de agua, le mete en la cabeza al borracho al agua y en un rato le saca la cabeza, ¿dónde está la droga? ¿dónde está la droga? ¿dónde está la droga? Devuelven a meter la cabeza del agua. Saca la cabeza, ¿dónde está la droga? ¿dónde está la droga? Y dice, mira, yo es mejor que busquéis otro curso porque yo abajo no veo nada. Yo quiero hablar de vosotras, de vuestra amistad porque os conocéis ahí pero seguís siendo amigas que yo coincido con gente en el programa. Fui a su boda, fui a su boda. ¿Ah, sí? Qué guapa iba. A ver si pillaba al otro. También lloró, tú lo otro. Ay, sí, ¿verdad? Y habéis trabajado juntas. ¿Cómo fue eso? Éramos prima, hermana. Los dos niños tan guapos, los dos niños tan guapos, el marido tan guapo, ellos tan guapos. Yo lo veía parecía un catálogo de traes de novio, ¿sabes? Del corte inglés. Qué guapo eran todos. Guapísimos. Si trabajas con Paz es que es imposible y tú te das cuenta. Pero es muy divertido, ¿no? Y nosotros trabajábamos muchísimas horas, Eva. Joder, qué horas. Y a los cinco menos cuarto de la mañana. ¿Y eso dónde era? ¿En Canal Sur? ¿Qué hacía ahí? ¿En Málaga? ¿En Málaga. ¿En una serie o qué? Rocío, pongo una nube, tu serie. Pongo una nube, Rocío. Claro, yo era Rocío y era mi prima. Se llamaba Flor. Y heredamos... Bueno, no. Heredó mi bar. Yo he trabajado en un bar y ella de repente aparece por allí porque la ha querido. ¿Sabe lo bueno de este programa? Que tampoco hay que recordar tantas cosas porque hacemos así en el archivo de Ransur y vemos. Ponme una nube. ¿Qué pasa, Flor? Nada. Estoy preocupada por el precio del petróleo. Anda. Calmin nuevo, ¿no? De compra. Bueno, sí. Hay que cambiar un poco, ¿no? De eso quería hablarte. Es que me voy a ir a viaje tres semanas. ¿Qué pasa? Que hay ofertas en las agencias de viajes y yo no me he enterado. ¿Y por qué me dices eso? Porque también se va Jesús. Ah, sí. Claro, pero no sabía nada. ¿Y a dónde vas? Pues nada. Voy a estar con una amiga. Es que está enferma y vive en Madrid y le prometí que iba a estar con ella. ¿Qué le pasa a tu amiga? Hongos. Hongos, muy malo. Malísimo. No sé, es una compañera mía del instituto. Que siempre tiene mucha facilidad para coger esas cosas. Mira, yo me pongo alguna vez que nos fuimos a una fiesta y mira, cogió... Bueno, bueno, ya está. Hongos, ¿no? Normales. ¿Y tú qué eres? ¿Médico o enfermera para cuidar a tu amiga enferma? ¿Y el bar qué? Anda, por favor, Flor. Yo sé que te debo muchos favores y que siempre estás pendiente de mí y que me cuidas, pero necesito que me hagas tu favor. Cuando yo vuelva, tú te bajas el doble de tiempo. ¿Qué te parece? ¿El doble? Sí. Pues sí que te interesa mucho este viejecito, ¿no? Mucho. No te puedes imaginar cuánto. Bueno, vete. Gracias, Flor. Gracias. ¡Vaya a la Patagonia! ¡Vaya a la Patagonia! Oye, ¿cómo veis? Mira, yo a ella la veo más mona. Ella me ha dicho tú estás más mona y yo digo tú estás igual. Tú sabes que la Pat siempre decía ¿sabes qué? Yo voy a estar más guapa que tú cuando estés mayor. Eso te decía yo que para la leche tenía. Yo también te dije la fe. Siempre envejecemos mejor que la guapa. Bueno, yo quiero ver Eva y para yo. Alguien día se atropellará, ¿no? Yo quiero ver cómo lo hacía en la serie. Lo acabamos de ver, pero yo quiero ver cómo rearíamos esa escena. A ver. Os hemos preparado un guioncito para que dobléis esa escena como sería ahora. Ay, venga, vale. ¿Os apetece? Con lo que nos gusta jugar. Venga, venga, en estudio. Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar un poquito. Jugamos con Eva Pedraza y con Pampadilla. Vamos a jugar que se doble a ver qué tal lo hace. ¿Dónde la vemos? Repetimos la escena con sus voces. Dale. Vaya blusa fea, ¿no? ¿No te gusta? Pues me realza la figura. Y te digo yo a ti algo del herpe que tiene en el labio. ¿Eh? ¿Soguarra? Bueno, tú sabes, una es joven y eso. Ay, he ligado con un chaval. Guapísimo, ¿eh? Ay, que se ha enamorado de otro. No sé, era argentino, ¿no? ¿Por qué me dices eso? No te haga la boluda, ¿eh? Bueno, no sé de qué me habla. Total, esta me lo va a sacar al fin acto. ¿Cómo es? ¿También sí, Colón? Bueno, no... Estaramos listos del falla. Creo que va en serio. Me ha llevado a Sanlúcar este fin de... Lo hemos pasado genial, ¿eh? ¿Abajo de guía o a la plaza de no sé dónde? Tía, ¿yo qué sé? Yo me he hartado de comer langostino, tortillita de camarones y muchas más cosas. Bueno, tú... Si te da coraje, te jode. ¿Qué? ¿Qué es lo que hay? No sabes lo bueno que está, petado, petado. Es que es muy fuerte, ¿eh? Tú siempre te jartas de ligar y yo no me como nada. Tengo el Satisfye más gastado que las botas de Jesús Calleja. No, justo. Por favor, papá, me tiene... Me tiene... ¿Tenés un problema con eso? Te estás enganchando a esas cosas. Y eso luego tiene consecuencias. ¿Por qué no te hace un perfil el Linder? Si quieres, yo te ayudo. ¿Ah? ¿Te parece? Sí, claro. Y ahora dirás que me vías harta de conocer a tíos. Sí, muy bueno. Además, un montón. Un montón de tíos buenos. Bueno, pues venga, venga. Venga. ¡Te vas a jartar! ¡Ay! ¡Ay! Y me estoy mirando. Ya vengo. ¡Ay! Ojo. Ha sido decirme lo de los tíos buenos y ya me he puesto tontorrona. A ver dónde me he dejado yo el Satisfye. El Satisfye, ¿cómo se llama eso? ¿Y esto? ¡Uy! ¡Uy! ¿Esto qué? ¡Uy! ¡Uy! Que se va con el argentino. Hija de... Y yo a dos velas. Siempre igual. Mira. La tía. Mira, Jané. ¿Qué tal? ¡Hola, Dante! Bienvenido. ¿Qué pasa, tío? Bien, bien hallado, bien hallado. Oye, qué maravilla. Uy, qué cómodo, qué cómodo. ¿Has visto? ¿Cómo? Clara, tú eres de Cádiz. Yo sí de Jerez. En la provincia de Cádiz, pero yo de Jerez. Cádiz, calitano, claro. Sí, que es el arte. Yo voy mucho a Cádiz. De hecho, veraneo ahí en Cádiz. En tu tierra, ¿eh? Ahora en Zahara. ¡Ole! Claro, voy mucho. Pero es verdad que Cádiz es el sitio donde más se adapta o más se marea el castellano. Yo hay veces que hay expresiones que no entiendo. Y entonces, ha venido Luis y habíamos pensado, vamos a hacer una seccioncita en la que vamos a hablar de secciones, de secciones digo yo, de expresiones que se digan en Cádiz. Y vosotros me vais a traducir. Y nosotros las traducimos. Claro que sí. A mí me gusta eso, por ejemplo. Y yo me he. No, no me no. Y te equipo y ya, te equipo y ya. Te equipo y ya, mía, 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 mía. Antientié. Escuché, vea, por ejemplo. ¿Cuánto haces esto? Antientié. Noniná. Eso es noniná. Noniná. Tres negaciones para decir que sí. Tres negaciones para decir que sí. Noniná. Noniná, en mi tienda se llama Noniná. Ah, visto, eh. Qué guay. La metió, la cuña publicitaria. Ha visto, eh. La tienda de paz se llama Noniná. Luis, Luis, ¿cómo dirías tú? En gaditano, por ejemplo, atiende, no vayas a caerte y hacerte daño, hombre. Que yo... Pichá, ten cuidado y tú no vayas a pegar un carajazo. Un carajazo. Un carajazo. O sosaso. O sosaso, claro. Según si es un tío o una tía. Claro, un carajazo o una tía no cala. ¿Tú sabes una cosa que nos pasa en Cádiz? A ver. Cuando algo se cae decimos ¡pum! Eso es, sí. Te lo prometo. ¡Pum! Sí, ¡pum! Y si se cae dos veces, se hace ¡pum, pum! Pero todos los que estamos... ¿Y de eso de dónde viene? ¿Tú lo has estudiado? Eso es cuando se caía Cito Pum en el circuito de Jerez, cuando venía a correr. Se caía Cito Pum, 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 cuando se caía en una cosa. Y de ahí se caía el Pum, Pum. ¿Y se te ha ocurrido, tía, lo mismo? Pues sí. Sí, tengo ese tipo de reacciones. ¡Pum, Pum, Pum, Pum! ¿Tú cómo dirías? ¿Tú cómo dirías, creo que ya es hora de irse? Yo me tengo que ir ya. ¿Me tengo que ir ya? ¿Hay una expresión? Hay que guan-najarse, ¿no? Hay que guan-najarse. Ah, guan-najarse. Escúchame, guan-najarse. 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 ¿Cómo es guan-najarse? Guan-najarse. Pero eso de los castellanos. ¿Najarse es quitarse del medio, claro? Sí, guan-najarse. Ahora, ¿najarse? Nay. Muchas cosas vienen del árabe. Naraja, naraja, naraja. A ver esto. Porque viene del árabe. Nosotros que hablamos árabe. Claro. Bueno, está entre medias, ¿no? Ay, ome-hi. Ay, ome-hi. No, 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 no. Luis, eh, no, ni nada. No, ni nada. Luis, lárabe. Luis, lárabe. Tradúceme esto. Sí. Me he atragantado probando dulces navideños. O sea. O sea, me engoñipa con un polvorón. Este engoñipa. Engoñipa. Ah, se me ha ido para el otro lado. Y se me ha ido para el otro lado. Oye, se me ha ido para el otro lado a la hueva. Y por ejemplo. Otra cosa que tenemos. Tocamos las palmas. Y contamos el final del chiste dos veces. O le damos una pierna a la... Le damos ya. Le damos a él. Y nos viene. Todos los bienes moratones. Sí, sí, sí. Como has dicho, que era muy besucona. Sí, sí, sí. Somos muy táctiles. De hablar así. Y contamos el chiste dos veces. Yo te cuento el chiste y al final te lo repito dos veces. Claro. Por si no me he enterado. Sí, sí. Y me río otra vez. Me río y te cuento solo el final. ¡Añadio, sos médico! Vamos, hay un dicho que dice de Jerez, el que no toca no ve. Es verdad. Oye, Luis, ¿cómo dirías? El chaval va muy limpio, va muy aseado. Ah, este niño va muy camondado. Es camondado. Es camondado. Es camondado. Es camondado. Es camondado. ¿De dónde te dan estas palabras? Venga, paz, te gote y otra. Ese hombre es una persona de poca categoría y con falta de estilo. Por favor, ¿qué es eso? Es un papa frita, ¿no? Ah, un papa frita. Un... Un chifla, un chifla, un chifla. Nosotros decimos bastinazo. Y bastinazo es para lo bueno o para lo malo. Si algo es muy bueno, digo, qué bastinazo, qué guapo, qué bastinazo. Ahora sí eres feo, qué bastinazo es feo. Es lo mismo. Para lo bueno y en catalán es de un y dos. Es el único sitio donde se usa una palabra para lo bueno y para lo malo. Bastinazo y de un y dos. ¿De un y dos? Sí, los catalanes lo tienen. Madre mía, me voy apuntando cosas porque si yo fuese pues a ver una chirigota diría ha sido una sorpresa que esa chirigota no llegue a la final del falla. Uh, eso es un cajonazo, un cajonazo y lo han dejado afuera. ¿Y qué es un cajonazo? Eso que se ha quedado afuera. Que todo el mundo decía, esta era buena para estarla al final. Y que vas, ha ido guarnada, guarnada para tu casa. ¿Y los que nacen en Cádiz, en la ciudad, en el casco histórico, cómo dicen ellas? Esos son de Cádiz, Cádiz, ¿no? De Cádiz, Cádiz. Tú eres de Cádiz, Cádiz, ¿no? Ella de Cádiz, Cádiz, Cádiz. Hay que decirlo dos veces. Sí, sí. De Cádiz, Cádiz. Y no beduino. Eso es, y no son los beduinos. Venga, y la última, Luis, dice, entré en el mar hasta que no hacía pie. Eso es meterse al Aguatapá. A la Aguatapá. ¡No te metas para los hondos, niño! ¡No te metas para los hondos! ¡Para la Aguatapá! Bueno, pues que viva Cádiz, viva Jerez y toda la provincia. Fuerte un aplauso para Luis Lara, el comandante. Hasta con los más grandes del mundo. Viva Cádiz y Baeré. ¡Jota! Hasta luego. Adiós. Que no, que no, que no, que no, que nadie ha dicho que no sepa más. Que no, que no, que no, que no me queda voluntad. No sé qué voy a hacer conmigo si tengo el corazón vacío. Hay sueños que tengo dormido pidiendo a gritos despertar. No sé qué voy a hacer conmigo si hasta del aire desconfío. El miedo es mi único testigo, pero hoy me toca pelear. Y aunque no lo parezca, me hace tanta falta más. Yo necesito una mirada que desnude mis temores y no sobren las palabras que no despierten los besos al compa de la mañana. Que no, que no, que no, que nadie ha dicho que no sepa más. Que no, que no, que no, que no me queda voluntad. No sé qué voy a hacer conmigo si tengo el corazón vacío. Hay sueños que tengo dormido pidiendo a gritos despertar. No sé qué voy a hacer conmigo si hasta del aire desconfío. El miedo es mi único testigo, pero hoy me toca pelear. Y aunque no, y aunque no lo parezca, me hace tanta falta sentir que puedo amar de nuevo. Me tiemblen las piernas, que en el universo todo se detenga y venga Dios y lo vea. No sé qué voy a hacer conmigo si tengo el corazón vacío. El sueño que tengo dormido pidiendo a gritos despertar. No sé qué voy a hacer conmigo si hasta del aire desconfío. El miedo es mi único testigo, pero hoy me toca pelear. Y aunque no lo parezca, me hace tanta falta. Muchas gracias. Dani, ¿tú sabes quiénes son tus, por ejemplo, los orígenes de tus abuelos? Mira, mi apellido es Rovira, que en teoría es un apellido catalán o valenciano. Y hasta mi bisabuelo creo que somos todos de Málaga y su provincia. Málaga, pero luego ya, por ejemplo, el tatarabuelo, ¿no? Y el tataratabuelo y el tataratatata. Me había ahogado. ¡Tras, trá! Pues no, hicimos un día una ouija, pero no salió. El que vino no era de la familia. Esta sección va un poquito... Queremos ver el ADN de las personas que vienen aquí, literalmente. Ah, qué chulo esto. Porque todas las personas tenemos... Que hay gente que cree que... Yo que soy 100% andaluz. No, eso no hay nadie. Entonces, en el ADN se ven los cachitos de mundo que tienes dentro de tu persona. Lo que se dirían los ancestros, ¿no? Correcto. ¡Uy, qué bonito! Porque hoy leyendo el diccionario me he quedado en la A, pero salía ancestros. Sí, yo me quedé en cabestro. Pero bueno, a lo que vamos. Que el ancestro se puede averiguar con un análisis utilizando lo que es un elemento muy técnico, que es esto. ¿Eso qué es? Míralo. Ah, un bastoncillo. Un bastoncillo. Vale. Ah, esto es como en las pelis, ¿no? Que chupa el bastoncillo y al laboratorio. No hace falta mucho, salvo que sean mis llagas, que entonces tienes que estar tres días ahí cogiéndole saliva al muchacho. ¿Esto ya lo ha hecho Dani? Lo ha hecho Dani hace un par de semanas. Ahora me está encajando todo porque me dicen, tienes que hacer esto y no digas por qué. Le dijimos, Dani, te invitamos al programa, ¿puedes chupar un palo, por favor? Yo pensaba que me hubiera pasado un poco el dos limpio de las drogas. No, no, no. Oye, Santi, Dani, voy a decir una cosa. Esto es una prueba de ADN, una prueba muy rigurosa. Correcto. Para que quede claro y cualquiera pueda contrastar, digamos, las fuentes de la investigación que ya hemos hecho, que te va a encantar, Dani, ahora, que ese test es capaz de rastrear entre más de 500 zonas geográficas para precisar de qué áreas del planeta viene Dani Rovira. Mis tataras. Tus tataras, tatara, tatara, tatara. Mis taras y mis tataras. Mis tatarabuelos. Es chulo, ¿eh? De cualquier lugar del mundo que haya pasado tu gen. Casi averiguan en qué bloque viven y todo. Pues venga. Del 100%, el 81,20% de Dani es, atención, europeo. Europeo. Bien. Mira, Dani. Ahí lo tiene. Vamos a ir desarrollando. El 81% europeo. El 81% europeo y luego el 18,80% restante se reparte entre un 8% de Asia. ¿Sí? Alígato, alígato, Asia. Luego, o sea, que si quiere montar un bazar chino, puede montarlo perfectamente. Un 7,60% africano. Hombre, bueno. Eso solo lo sé yo. Sí, ya lo que no se sabe de dónde, en qué parte tiene el 7,60%. Pero bueno, luego, un 1% americano. Oh, my God. ¿Americano o americano? Un 1% americano. Te recibimos con alegría. Esto sí que es curioso. No sé por qué, pero tiene un 0,40 de Oceanía. Anda. Pues ha ido lejos, ¿eh? Sí, puede ser australiano, que no existen los australianos. Yo no conozco ninguno. Yo tengo familia en Australia. Mi tío vive en Australia. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Pero a posteriori, claro. Ellos se fueron hace como 40 años. Pero a lo mejor se fueron allí sabiendo que ya tú tenías... Con la llamada, la llamada. Porque allí había ancestros. Sí, sí. Este estudio afina más que la guitarra de Tomatito. Esto es impresionante, porque, ojo, del 63,40% que tiene el español al dato, 47% es catalán. En concreto, de Tarragona, tío. Claro. ¿Tarragona? Lo ha dicho él. 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 Francés. Sí. A ver cómo quedaría Dani de francés. Míralo. Míralo, qué lindo. Mírate aquí, Dani. Aquí te ves. Mira. Aquí te ves. Ahí estoy. Fíjate. Marroquí. A ver cómo quedaría Dani de Marroquí. Míralo. Míralo. El 0,60 cubano. ¡Azuka! 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 2,40 por ciento. Bueno, aquí hay un pico importante. Sí, sí. Israelí. ¿Ah? Anda. Mira tú. Mira, yo sí te veo, Dani, sí te veo un poco así. Sí, puede ser, ¿no? No, no, yo también. A ver cómo quedaría Dani. Claro. Yo te hago la mudanza de una óptica en dos viajes. Ay, mira, mira. Así que debería un Dani de Israel. Míralo. Míralo. Eso es. El mulacén aquí. El cartabón. ¿Eso es la escuadra o el cartabón? Esto las dos a la vez. Oye, me ha gustado, me ha gustado. El estudio aquí, hombre, no lo íbamos a dar todos los datos, pero aquí lo tienes. Luego hay como muchos datos ahí ya. Absolutamente. Daniel, este es tu test de ancestro. Hostia, qué regalazo. Mira qué bonito además. Échale un vistazo, fuerte un aplauso. Con el árbol genealógico. Es muy chulo, ¿eh? Y vale una pasta. Vale una pasta de eso. Aquí nace la inspiración. Asómate a Canal Sur. Venga, aprovecha que no viene ahora. Venga, Romira, cuéntate algo. Pero bueno, siempre es Romira, siempre es Romira. Calla, calla, que va a contar uno de sus monolocos. Monólogos, se dice monólogo. Que estoy un poco nervioso, que es la primera vez que vengo sin mis zapatos ortopédicos. ¿Vosotros acordáis quién fue la mascota del Mundial 82? ¡Sí! ¡China Marquitos! Naranjito, tú siempre sabes todo. Como mi padre. Pero Naranjito, que tenía familia de naranjas. Sí, sí. Clementina, que era su novia, que era una mandarina. Y Sempronio, que era un limón. ¡Citronio! Da igual, da igual la familia. Aquí, aquí, le gustaba Naranjito. ¡Yé! A mí me encanta Naranjito. Pues Naranjito, ¿sabéis cómo podéis escaparos del desierto si sois amigos de Naranjito? ¡Sí! Sí, sí, sí. Sí, sí. Por favor, qué público más difícil. Antoñito, huevo frito… Naranjito, era una naranja muy cabezona. Sí. Y como… Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los cabezones? ¿Qué pasa, carapapá, hombre? Y no tenía cintura. ¿Puedo contarlo? Naranjito, me gusta desde que tengo… ¡Puedes que empezaba ahora con Naranjito! Romira, cómprate un perro ya, cómprate un perro. ¿Qué harás para empezar que…? Sí. Ah, pues, ¿te imaginas que me gustan los perros? Sí, me gustan los perros. Me gustan los perros. Me gustan los perros. Y el húmulo. No sabía. Al final, de Naranjito, yo me entiendo y no lo cuento. Buenos días. Hola, Romira. ¡Ay, ajo! Ajo. Eh… Estábamos estudiando. Vamos a ver, ¿en qué no habíamos…? Dime, hija. Sí, que nos hemos quedado en el Sistema Métrico Decimal. Sí, no me lo he dicho. Dijo que servía para medir como la altura y el peso. Siempre tiene que saber que habla ella. Me da hora hasta a mí, que sea hasta el empollo, ¿eh? Sí, totalmente. Rodríguez, a tu sitio. Es que… Rodríguez, lo que a mí me daría vergüenza es que llevara repitiendo cursos desde 1974. Ahí sigue. Le ha salido bigote. Es que está malito. ¿Ha salido bigote cuántos años? Ha salido bigote. ¿Ocho? Es que se le han enviado luego la rubeola, la benicela y las paperas. Pero paperas, limoneras. Le está cambiando la voz. Le está cambiando la voz, sí. A ver, Rovira, lo de las medidas métricas. Ven aquí, que quiero que me las cuentes tú. Bueno, no, se quedó diciendo que un litro eran 10 decalitros. ¿Un litro cómo va a ser 10 decalitros? ¿Un litro cómo va a ser 10 decalitros? Sí, pues eso es lo que dijo ayer. Un litro no es 10 decalitros, 10 centímetros es un metro. Y 100 kilos, un hectogramo. ¿Qué rebusca eres si somos andalucos en Andalucía, eh? Dile a tu madre cuando llegue que el profesor te ha cogido manía. El huevo, el pelín, el la... Tú que eres muy gracioso, ¿no? Bueno, es que no me dejas contar lo de naranjitos. ¿Qué es lo de naranjitos? ¿Lo cuento ya? Lo de naranjitos es que eres una naranja muy... Gracias por dejarme contarlo, profesor, come hierba. Era una naranja que era muy... No, no lo vas a contar, no lo vas a contar. ¿Pero tú qué te crees? ¿Muy gracioso o tú qué te crees? ¿Tú qué quieres ser el mayor? Con la cara que tienes. Escúchame, ¿tú no eres muy un niño para tener tantas frentes? Yo soy el presidente del Club de Fondo Sala Durca. ¡Has sido él, ha sido él, ha sido él! ¡Has sido él, ha sido él! ¡Has sido él, ha sido él! ¡No pasa nada! ¡No tiene gritar, eh! ¡Has sido él, ha sido él, ha sido él! ¡Soy un moderno! ¡No siento! Yo tengo frente, pero este tiene más. Sí, no, aquí de frente andamos todos, ¿eh? ¡Se va para tu tía! Ahora que me he quitado las gafas, ya te he visto bien. Ahora me ha visto bien, ¿verdad? Bueno, siéntate, siéntate. No, que quiero contar lo de Naranjito. Venga, pues cuéntalo, cuéntalo de Naranjito, qué pesado. ¿Cómo podría usted escapar del desierto con Naranjito? ¿Cómo? Naranjito es una naranja. Con la naranja te hace el zumo. El zumo tiene vitamina. Quita la vista y coge la mina. La mina la explota. Hay un terremoto. Quita el terreno y te va la moto. ¡Bien! ¡Robin! 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 Que te he visto muy bien de profe ahí. ¿Qué te ha gustado? Te hemos recreado bien el cole, era así tu cole, ¿no? Lo habéis recreado muy bien. Hombre, yo no sé si esto será así o no, pero un abrazo a todos los docentes de este país porque... Por tener a Santi Rodríguez en clase. Hombre, es que tenéis una persona... Es que fíjate tú qué clase, ¿eh? Vaya clase. ¿Tú eras gamberro en clase, no? No, no, no. ¿Qué va? Tranquilito. Hacía gamberradillas, pero como que quedaba muy peticomite. No sé, yo me molaba mucho también el rollo de los profesores. Me molaba hacerme como coleguillas suyos también. Vale, eso está bien. Bueno, ¿tú te acuerdas la primera vez que hiciste humor de manera profesional? La primera vez que hice humor... Bueno, supongo que yo empecé haciendo animación infantil. Cuando se empezaron a poner de moda los payasos en las fiestas infantiles. En los cumples y todo esto. En los cumples, en las comuniones. Ahí puedo decir más o menos que medio empecé de manera profesional. O sea, que fue la primera vez que yo cobré por hacer juegos con los niños, integrar a los padres, globos, maquillajes... Y monólogos, esto que te conoces, porque el tío que iba a la mayoría de la gente te conoció con un monólogo. De lo que es subirme a un escenario fue con los cuentos. Y esto fue, pues a lo mejor en el año 97, 98... Fue la primera vez que... No me subí ni a un escenario, era una tetería a ras de público. Pues te contabas tu horita y media de cuentos y te pagaban tus 2.000 pesetas. Yo creo que más o menos. Yo no sé si de mayor o cuando eres más jovencito, pero siempre hay momentos que empiezas a tener, en tu caso cómicos, que son referencias en tu vida. Y dices, joder, este tío, o esto me gusta, o esto me ha influenciado, o este me ha llegado al corazón. Chiquito para mí es como una especie de religión, ¿no? Ah, chiquito, don Gregorio. Don Gregorio. Se llama igual que mi padre, o sea, don Gregorio. Pues para mí, chiquito y para muchos, o sea, está como muy presente, porque cuando se creía que ya se había inventado todo en este país sobre el humor, viene un hombre ya mayor que me inventa una nueva manera de hablar. Yo siempre digo que ha sido el vanguardista, hizo vanguardia. Para mí es el Dalí del humor, ¿no? Le dio la Rosalía del humor, para llamar a ti, porque de repente le dio aquí, ahora que está de moda el tiempo de la Rosalía. No, no, mejor dicho, Rosalía es el chiquito del flamenco. Exacto, exacto. Bueno, mira, ¿sabes lo que pasa? Que como sabíamos que tarde o temprano en un programa con tanto cómico contigo aquí iba a salir chiquito, hemos rescatado en el archivo de Canal Sur unas imágenes. Ah, qué bonito. Sí, que yo creo que siempre es chulo verlo, ¿verdad? Siempre, siempre. Venga, pues presta atención ahí, que yo miro ahí, dale. El niño era un simio con la gloria madre, el más feo del mundo. El más feo del mundo. Y el niño, mira si era feo, que cuando nació la madre me hubo de darle el pecho y le daba la espalda. El más feo del planeta. Y cuando tenía el niño, siete años, le dice el niño al padre, papá, 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 quería hablar contigo, papá, soy cinturón negro, carasteca, papá, algo así. ¿Qué quiere, hijo mío? Llévame al circo, papá. Y dice el padre, no, el que quiera verte, que venga a la casa. El más feo del mundo. El niño mosqueado, porque lo que le dio el padre, se mosqueó el niño y se fue al zoológico a verlo animado de bravido. De verdad, para ti. Y entró al zoológico y le dice al empleado, dice, por favor, ¿por dónde cae la jaula de los monos? Y dice el empleado, si no sabes volver, ¿por qué te escapa, cobarde? ¿Cómo era de cerca? Yo tengo mucha curiosidad. Yo recuerdo, él tenía con su mujer, creo que tenía como un piso muy cerca de donde yo tenía el instituto, en Málaga, en el Instituto Litoral. Entonces, hubo una época donde nosotros salíamos del instituto y era relativamente fácil cruzarte con Chiquito. Y recuerdo que era una época, claro, donde Chiquito era lo más famoso que existía en Europa. Y claro, pues claro, yo ahora mismo en la puerta de un instituto no iría ni de coña. Y el hombre, pues si tenía que pasar por enfrente, pasaba por enfrente. Imagínate todas las chiquilladas. Chiquito. Y recuerdo de haberlo visto como seis, siete veces en la salida del colegio y no tenía un mal gesto con nadie. O sea, era como... Y yo decía, ¡guau! Venga, ¿qué hay más? Mira, recuerdan a Obregón, que nos visitó el Día de los Santos Inocentes y aprovechó para devolverme una inocentada que le había hecho yo hace un par de años. Bueno, a mitad de programa decidió que perdía el tren y que se iba. Y también me acuerdo del sillón de Tomás. Anda que no nos hemos reído y anda que no ha caído gente. Una de las pocas que se salvó fue precisamente una persona muy especial para mi querido Tomás García y ya para todos, su abuela, Doña Paquita. Escúchame tú a mí. Otro susto como este y tengo que pedir una oreja. Es que el palete no le hemos explicado lo del susto. ¡Qué barbaridad! ¡Se me ha parado el corazón! Alex, hoy hemos hecho un tres por uno, ¿no? Sí. El cazador cazado. Era el susto para tomar. ¡Se me ha parado el corazón! Oye, no nos puede poner un espejito por aquí que veamos lo que viene por dentro. Lo mejor de esto es que ya ha pasado el susto. Sí, pero ya no me fío. Alex, ¿igual vuelves luego? Sí, yo volveré de nuevo a jugar con ustedes. ¡Pero su cospeta! ¡Puede un aplauso para esto! ¡Muchas gracias! El susto ha venido sin careta. ¿Por qué no me dejaron el susto? ¡Vaya cazado! ¡Sí! ¡Qué barbaridad! ¿Qué? Esto es el cazador cazado. Claro, llevo cinco programas asustando ya a los invitados y a los colaboradores. Y te tocó. Han dicho, pues ahí lo llevas. Es imposible que aquí se tumbe el sillón de Tomás. ¿Por qué? Porque viene en exclusiva, por primera vez, y espero de mucha, mi abuela a contar una historia. ¡La adoro! ¡La adoro! ¡La adoro! ¡La abuela! De verdad, además, te tengo que decir que yo soy muy fan de tu abuela en las stories que pones en Instagram. Mi abuela, ya sabes, eso, la saco mucho en mi canal. Sí, sí, soy súper fan. Y me gusta mucho... A ella no era tu abuela. Porque es una persona divertida, entrañable y la quiere toda Andalucía. Además, abuela, eres una mezcla. Tienes lo mejor de Marujita Díaz, Sara Montiel y la duquesa de Alba. Tiene el pelo que es algo don dulce. He pensado, abuela, cuéntale a toda Andalucía lo que te pasó el día que hiciste piragüismo. ¡Ay, por Dios! Me encanta. A mí me da hasta vergüenza con tanta gente contar lo que yo me ha pasado. Cuéntalo del crucero. Cuéntelo, cuéntelo. Hace muchos años, hace muchos años. Ahora el mundo va en crucero, pero hace muchos años tampoco se iba tanto en crucero. Y con mi hermana de mi alma que está en el cielo, pues dice, hermana, vámonos de crucero. Nos quedamos las dos, venga, vámonos. Y mira, el crucero tenía siete plantas. Y mi hermana unos mareos con unos parches, la pobre. Parche, me ponía con tanto parche, que me mareo, que me mareo. Llevaba a la pobre de ropa para estrenarla en el crucero. Y yo, hermana, estrenar algo. No puedo, hermana, no puedo. Te mareas, te mareas, te mareas. Estrénalo tú. Mira, yo parecía una modelo. Todos los días me ponía algo. Y mira, el puerto, el aeropuerto, esto comenzar con yo, el barco, tenía siete u ocho plantas. Y mi hermana mala, pues digo, yo corretear todo el barco. Y mira, en un lado, en otro, por arriba, para abajo. Todos me lo sabían. Y abajo, ¿qué es lo que hay? Pero no quería ir más para abajo también. Dice, pues, para hacer cosas. Un ejercicio acuático. Acuático, digo, oye, me viene un muchacho más apañado. ¿Usted qué le gusta? Digo, a mí no que sea. ¿Sabe usted mirar el guismo? Digo, yo sí. Pues venga, póngase usted el mono. Mira, un mono de goma, niño. El mono hasta aquí me entró. Ahora, aquí para arriba, yo con la barriga para adentro. Hoy, mi luz, te estoma reventa. Por Dios. Hasta aquí, digo. Mira usted, cuando yo me vi la cara, aparecieron un garazo. Y dice, ven a partir agua. Al piragüismo. ¿A usted le gusta el piragüismo, no? Digo, a mí sí, mucho. El piragüismo me gusta. Pues venga, montase usted. Me montó en el piragua, que me viene que era para montarme, porque aquello era así de chico. Iba a decir, ¿no tiene usted tres en uno? Porque aquí no había cabello. Mira, cuando me metí, me arriesgó una correa para aquí, otra correa para allá, otra correa para acá. Yo no podía ni respirar. El hijo puta me dio un empujo en mitad del océano, que aquello dio una vuelta. Y salió corriendo un hombre, nadando. Me sacaron. Ay, ay. Dice, pero usted ha hecho piragüismo. Y digo, yo en mi puta vida. Pero no es usted, ¿qué ha dicho? Que hay que hacer cosas. Ahí está la abuela. Vamos a hacer 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 la abuela. Tiene la abuela, me encanta. La abuela es muy bien que no me tiene para atrás. Mira, abuela, quiero con esto reivindicar que el humor no tiene edad y que las personas mayores, las abuelas son inmortales. Que yo estoy seguro, yo que disfruto de la mía, estoy seguro que los que están en el plató y los que nos ven en casa, aunque no tengáis a vuestra abuela, seguro que la sentís cerca. Porque las abuelas son para siempre. Y desde aquí aplaudo que la tercera edad, que yo le llamo la segunda, porque esto no me digáis que una persona de 80 años haciendo piragüismo... ¿Cuatro más? ¡Ochenta y cuatro con el IVA! Abuela, mira que te digo, no le pongas el IVA. Bueno, para mi abuela se está acostumbrando a lo que muchas personas mayores, que vienen de la época de la posguerra, que se han criado en blanco y negro y ahora están con el smartphone. Abuela, ¿te he enseñado a mandarme audio o no? Pero si yo no sé nada de eso, oye. Pero las cosas que yo te he enseñado, tú le das al candado. Le doy al candado y el candado para arriba. Y cuando yo se para el candado, hablo y le doy al verde. Muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Que yo la estoy enseñando y esto tiene que ir poco a poco. ¿Te acuerdas cuando fuimos al cine el otro día? Y me quedé sin batería y yo le cogí su móvil para meterme en Google y ver la cartelera. Y me meto en Google y la última búsqueda de mi abuela era En carnitas hemos quedado a las cinco y media para comer churros. Ella quería mandar un mensaje. Ahí está Tomás García y su abuela. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva Hoy encontraré un lugar para los dos en esta nueva tierra América América Todo un inmenso jardín, esto es América Todo un inmenso jardín, esto es América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucho el viento Que me trae con su canción una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las bravedas Danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América Todo un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios sí suele ver, pensé en América Cuando Dios sí suele ver, pensé en América Cuando Dios sí suele ver, pensé en América Tú estuviste en Hollywood, ¿no? Y ahí has hecho pelis, has hecho series, ¿cómo fue eso de irse a Hollywood? Series, pelis ¿Seis pelis? Hice, a ver, series, dos películas, dos series, el equipo A Otra que se llamaba Just the Boss El equipo A, ¿te acuerdas de...? Sí, sí, sí Ahora me cuentas eso, que quiero saber qué pasó con el equipo A Pero es que me estoy acordando de una A ver No me acuerdo cuál es ¿Con Boderek? Con Boderek, claro ¿Y cómo era Boderek y Ana Obregón junta en una peli? Eso fue brutal Además, eso, mira, fue increíble Yo cogí, me fui a Estados Unidos a estudiar Me admitieron en la Escuela de Arte Dramático del Acto Estudio Y entonces había casting Y los casting no era como aquí, que se presentan 100 o 200 Ahí se presentan, pero miles Y claro, yo no tenía gente ni nada Y dicen, Ana, que hay una película de un casting que para hacer con Boderek Que en ese momento era el sex symbol mundial ¿Te acuerdas? Hice una película que se llamaba Ten Con un gran actor, Dudley Moore Me parece que era Dalí Moore, ¿no? Sí, no me acuerdo Era Diez, la mujer perfecta Diez, la mujer perfecta Que iba con las trencitas Sí, 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 que salía del agua Y ahí nos presentamos 3.000 millones de niñas, ¿no? Porque yo tendría, pues, 21 años recién cumplidos, igual Entonces yo me presenté a la peli, al casting Que me acuerdo, aquí no habéis visto el 28 Pero ahí me dieron como el 1.100 O sea, era el número 1.100, imagínate ¿Del casting? Del casting Entonces te ponían una cámara Yo estaba en Nueva York Y me dicen Lo primero, tira el chicle Porque iba con un chicle Y digo, sorry Hablas inglés y yo regú, regú Y así fue el casting Me encanta que te acuerdes de eso Me acuerdo perfectamente Y dijeron, chunga, off Y digo, toma Chicle para ti Y me acuerdo, además, que fue muy divertido Porque me decían Representante Y digo, yo no tengo representante Además, yo me iba al día siguiente ya a España Volvía Digo, mira Os doy el teléfono de Madrid de casa de mis padres Como sabía que no me iban a llamar Y les di el teléfono de casa de mis padres de Madrid El fijo, claro Y llamaron Que me creí que era una broma El día que yo regresé a España Y viene mi madre Y dice, oye, Anita Que te llaman de Los Ángeles Digo, mira, mamá Mándale a tomar Sí, vale, por ahí Manda O sea, cuelga Cuelga Freire Esparragos Vale Porque es una broma Como todas mis amigas Les dije que había hecho un casting Para hacer una película con Baudere Digo, esto es una broma De una amiga mía Que dice que me llama de Los Ángeles Entonces, mi pobre madre Que no habla mucho inglés Pues no, no Ana Es no Y le colgó Llamaron como cuatro veces ese día Y a la cuarta Cojo yo el teléfono Y digo ¿Qué queréis? Exacto What do you want? What do you want? Y me dice No, que te han elegido Para hacer Protagonizar la peli Que si puedes ir Dentro de dos días A Londres Que es la rueda de prensa Y claro, imagínate Yo creí que eso Vamos Dos mitos eróticos En una misma película Madre mía Nos hicimos súper amigas Sí Ella era espectacular No comía nada Porque yo no le dejaba comer mucho Y entonces Pero Rodamos en Sevilla Pero si rodamos en Sevilla Y entonces yo la La introduje al gazpacho Y llegó a estar ingresada Lo que hiciste es hacer que comiera bien Que comiera bien Y le gustó tal lo de gazpacho Que yo le decía Se puede tomar dos o tres al día Pero es que se tomaba miles Y la ingresaron en Sevilla Por una indigestión de gazpacho Te lo juro O sea Lo que dice Que a los españoles A los que nos huele la boca Ajo 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 Y Bode Tenía que ir por ahí Cantando el alirón Oye Pero ha sido un mito erótico De mucha gente Pero yo recuerdo algo Que fue famoso Que creo que fue noticia en su momento Los hijos de Julio Iglesias ¿No? Ah Enrique Que decían Es mi mito erótico Es que Mira Esto fue porque Claro yo Hubo una época en Los Ángeles Que acabé viviendo en casa de Julio ¿Sí? Pues quizá porque Julio Es mi amigo de mis padres Y me veían ahí como solita En Los Ángeles Entonces yo encantada Porque pasé de Pero esto es muy guay ¿No? Claro Yo vivía A ver Yo en Los Ángeles vivía En una casa de 20 metros cuadrados Yo creo Era la cama Todo era una cama Una cocina Que era un hornillo En un armario En potrago Bueno pues ahí vivía Claro Pasé a vivir a casa de Julio Que era Que eso era un armario ¿No? Que era un casoplón de tal Y una cantada Y la verdad que Y que era la pregunta Bueno lo del mito erótico Que entiendo que Enrique Iglesias Se levantaba por la mañana Y pasaba en Abregón Por aquí en Batilla Y eso pues Que no Que no era así A ver Era más o menos Más o menos Era que yo estaba allí Y por las noches Tanto Enrique como Julio Ana cuéntanos historias de miedo Entonces yo claro Yo les veía Pues yo tendría 23 Y ellos igual 11 Pero yo las veía ya mayores O sea niños Pues yo me metía en la cama A contarles cuentos Y claro Ellos estaban ahí Y luego me la contaba Aquí se dormía Aquí se dormía Oye y retomando Estabas allí Porque estaba Quería ser actriz Y hacía tus castings Y tus cosas Estuviste no sé En el actor estudio Estuve estudiando allí Estuviste estudiando allí Y allí entiendo Que te cruzas con muchos actores Que luego han sido Muy conocidos o no ¿Quién te viene a la mente? ¿Has tenido amigos? Yo había leído por ahí Algo de Robert De Niro Sí ¿Has tenido alguna relación Con él? Pero a él lo conocí en Madrid En el estreno de una peli Y luego allí nos vimos Pero en Nueva York ¿Y cómo es Robert De Niro? Porque a mí me encanta Como actor Pero me da que como persona Tienes que ser interesante Hombre yo creo que si ahora me ven No me reconocería ya Pero él es maravillosa Además me acuerdo que vino A mi cumple Que le invité A mi 21 cumpleaños En Nueva York Sí Estás rodeado con un montón De gente conocida Sí Es que ahora se dice Y menos mal que hay fotos De todas estas cosas Porque la gente Alberto de Mónaco Me viene a la cabeza Ay Dios mío También fue colega ¿No? También 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 ¿Y qué tal Alberto? Pues mira Esto de la realeza Es un coñazo Uy perdón Sí Bueno La extranjera ¿No? A ver Quiere decir Que esto de estar Todo el día ahí Que las pocas cenas Que he estado Que me acuerdo Que yo me estaba Haciendo un pipí Que me moría Y le decía Alberto que yo O sea me lo hago aquí No 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 puede levantarte Y digo Pero vamos a ver Por favor ¿Qué hace esa gente Cuando se está haciendo pis? No Eso es un rollo Es demasiado Es demasiado Ponte Yo soy lo que es Un bloque de personas No tengo mucha agilidad Bueno no pasa nada Espera que me quito los zapatos A ver A ver Yo he visto que por ahí A Bertil le enseñaste Ya pero llevamos un pantalón Pues primero lo hago yo Ah vale Pues lo único que tienes que hacer A ver Primero Es Bajar A ver Es que mira Bajas Hasta donde llegas Llegas hasta aquí Ahí Pero ¿Cómo haces eso? Pues bajando ¿Ves? Yo llego aquí Pero bajo ¡Ay! A ver Ponte aquí A ver Ponte aquí Vas a hacer Te voy a enseñar El perro cabeza abajo Vale vale Yo me he dejado llevar El perro cabeza abajo Vale Ahí lo lleva Vete A ver Es que de verdad Me haces hacer una cosa Venga va Del tirón A ver Del tirón Pues quédate ahí Y las manos allí 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 Pero así ¿no? Eso Vale Primero empiezas a cuatro patas Y ahora ¿Y qué hago con el El trasero para arriba? Levanta el culo Venga va Más, más, más ¿Cómo que más? Con mucho más Me está tirando ya la pierna Ana Pero no te puede tirar Sigue Sigue Vale Más Y ahora Salta y vete a las manos Salta y vete a las manos Joder Ahí va Salta Muy bien Muy bien Y ahora Respira aquí Respiro Sube aquí arriba Arriba, arriba, arriba Vale Baja aquí Bajo Y ahora otra vez Baja hacia abajo Planta las manos aquí Que a eso ya hay cuartos Pero vamos a ver Relaja la cabeza Jota Es que si no relaja la cabeza Te juro que me encantaría Pero es que es imposible que llegue Tengo las manos más cortillas O lo que sea Pero relaja la cabeza Baja un poco más Pero pues así Es que si no No lo podemos hacer ¿Y ahora qué tendría que hacer? Pues poner las manos Y saltar hacia atrás Ah, pues yo llegué a las rodillas Mira qué bonito Salta atrás Plancha Bien Muy bien, muy bien Ya está Ahora baja Bajo ¿Qué? Baja para hacer cobra ¿Eh? Para hacer la cobra ¿La cobra? Pero la cobra que yo sé Coño, a ver ¿Tenéis otra esterilla que me pongo al lado? Tenemos otra La cobra Eso, cobra Y ahora levanta la cabeza Bien, ya Arriba, arriba Abajo, arriba Arriba Sí Estiran los brazos Ah, que subo yo así Arriba Muy bien Y ahora perro cabeza abajo Corre ¿Cómo que perro? Pero perro cabeza abajo ¿Ah, sí? Baja la cabeza Sí Y levanta las piernas Ah, vale, vale, ya entiendo A ver, que hay otra esterilla ¿Ahora traeis la esterilla? Me cago en la madre La madre que os parió a todos Yo de verdad Yo soy muy bueno al baloncesto A ver Vamos a hacerlo juntos Venga, va Cuidado que tú ya Tenéis una goma para el pelo Sí Una goma para el pelo Es que estoy pidiendo cada cosa A ver ¿Y esto? Esto sirve también para el coco Esta esterilla resbala Te cambio Ponte tú en esa Esto sirve para el coco también Oye, atrás no hay cámaras, ¿no? Que me van a ver el culete Venga, apete No hay cámaras ni nadie Fuera todo el mundo Ven Venga, va Primero hay que Concentrarse, ¿vale? Manos aquí Hago yo otra vez, ¿eh? ¿Está bien? Manos aquí Vale Y ahora Un poquito de cántico De mantra Repite Mantra Repite On burbu basuaha On burbu basuaha Pero coño, así no Pero si no sé Concentra, hombre O sea, cierra el ojo Va, va Ah, vale, venga, va Repite Repite Venga, luego Voy a intentarlo, ¿eh? On burbu basuaha On burbu basuaha Tatzabitur bereniam Tatzabitur bereniam Es lo que ha dicho Ana Es lo que he entendido, Ana Venga, venga, venga Baja Baja Bajo Inspira Cobra Sube Salta Nos queda un rato de programa, ¿eh? Esta Arriba, inspira Y aquí Vamos, me entusiasmé en el ensayo Y cuando vamos a ensayar Veo que está a rodar todo el equipo detrás de unas barricadas Porque es que me lié a tiros ¿Ah, sí? Fuiste más peligrosa que el propio equipo A Sí, sí, sí Y cómo es trabajar con... Joe's Pepper Claro, Aníbal Smith Me encanta que los planes salgan bien No, no, la pera, la pera Fue increíble Hombre, lo que tiene diferencia a rodar en Hollywood, a rodar en España Yo veía los desayunos, oye Llegaba los desayunos Ah Claro, aquí llegas y hay cuatro donuts duros Un cafetito Café para todos Que lleva hecho desde las seis de la mañana, ¿sabes? Y allí había como unas trolis de estas llenas de buffet De un señor ahí poniéndole... ¿Cómo quieren los huevos? Digo, madre mía Así están, también te digo, ¿eh? Así están Están todos un poquito en carne Todos, ¿no? Pero la mayoría Y si tuvieses que elegir entre Hollywood o Estados Unidos y España Ya lo elegí en su momento En su momento elegí España Aquí tenía a uno de mis amores de mi vida Y dije, para España ¿Ese cuál era? Fernando Martín Ah, Fernando Martín Que además se cumplen 30 años Sí, sí ¿Dónde es que no llore yo ese día? Tengo por ahí los periódicos deportivos guardados todavía Yo no guardé nada Era un ídolo Para mí era un ídolo Porque yo jugaba al baloncesto y era la caña Y lo tiene ahí siempre presente, ¿no? Grande, grande Pues por él me volví y dije, nada Ahí se queda Hollywood, que le den, ¿sabes? Y eso ganamos también nosotros Y no me arrepiento, ¿eh? Soy feliz Paella valenciana o paella estilo Steven Spielberg Es que... Aquí hay mucho que contar, Ana Aquí hay mucho que contar A ver, a mí, yo soy de comida española, mediterránea Es que me vuelve loca La paella valenciana está de morir Y la de Spielberg era una paella verde Pero esto es verdad O sea, ¿cómo fue lo de la paella? Bueno, sé que es verdad, pero ¿cómo fue? Tú le has hecho una paella a Steven Spielberg Sí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esto? Y con una linterna alumbró toda la luz Se fue la luz Se fue la luz Y yo decía, Anita, ¿pero qué hace una chica como tú Con Spielberg, el rey de Hollywood, alumbrándote Mientras tú le cocinas una mierda de paella En una barbacoa, ¿eh? En una barbacoa, ¿he visto ahí? Porque es que fue una mierda Y mi pregunta va un pasito antes ¿Qué hacías con Spielberg? Ah ¿Qué pasaba ahí? Vamos a hacer una paella a mi casa a las 12 de la noche Bueno, con Spielberg y el que hacía la foto Que nadie piense más Porque había uno haciendo la foto Que se me ocurrió como allí Claro, llegas a Hollywood Ah, española, tal, no sé qué Paella, digo Uy, si yo le hago muy bien estas cosas, ¿qué hago? Y ni puñetera idea A ver, no había móviles Yo el día anterior llamando a mi madre Mamá, pero dime, ¿qué hago? ¿Qué he hecho? ¿Las rolas, los calamares, qué he hecho? Madre mía ¿Y salió bien o no salió bien? Salió bien Salió fatal Pero como no había comido paella en su vida Era verde Se la zamparon Yo no sé si Ana tiene o no nivel de paella Yo es que, sabiendo la historia un poco Había preparado una prueba para Ana ¿Para qué pruebas? Vamos, Juan A ver ¿Queréis que hagamos la prueba? Venga, vamos aquí Vamos por aquí ¿Quién lo ha cocinado? Aquí tenemos a estos cuatro voluntarios Que si queréis, si queréis, si quisierais iros, pues ya lo siento, pero no os podéis, la alga de aquí Bueno, esto es un juego Cuenta qué consiste el juego Bueno, la paella, hay una de las cuatro paellas Sí Que no es paella, paella porque pica un poquito Se me ha ido la mano un poquito con el picante No, perdona Mirad en casa, es que estoy viendo, se pica un poquito ¡Madre mía! Mirad el bote de Tabasco, cómo lo ha dejado No, a ver ¿Esto se lo has echado ahora? Es marro tailandés No, que es que esto, es que he inventado el nuevo estilo de paella El sabor, el labín, cómo pica esto Creo que no me gusta Vale, entonces, recopilamos, cuatro paellas ahí Y hay una de ellas que se taca en el bote El sabor de esto es, el labín, cómo pica esto, parece esto, el infierno en agosto a las 3 de la tarde Y Ana, y Ana, yo te voy a ayudar, tienes que adivinar quién Tienes que adivinar, ese es el truco Vale, entonces, vamos uno a uno y vais aguantando Cada uno la prueba Pero oye, que os hemos dejado un poquito de bebé Para que eliminéis el labín Que le habéis echado el Tabasco entero Y si pica a la que le haya tocado el que no pique, que disimule un poquito Exacto Venga, va Vamos a ir Un momento, no chupemos las ambas que lo han prohibido Vale, perdona, no probéis todavía Vamos a ir uno a uno, ¿vale? Empieza Ale y aguanta Y vamos opinando hasta que lleguemos a Eva Venga Está muy bien, hace un niño que le mete un achazo a otro Silencio Amigo en la cara, ahora ya, mímica Aguantamos Ale está masticando Espera, espera, espera Para mí no tienes que decir nada Ahora vamos a ver a Natalia, ¿eh? Pero vete quedando un poco El lagrimón no le está cayendo, pero puede estar ahí Yo creo que... Lo ponemos en cuarentena Espera, espera, que se está poniendo rojo Se está poniendo rojo, ¿eh? A ver, esto al dente no está, Santiago Esto está un poquito pasado Voy, voy a probar Voy, voy, voy a probar Que yo entiendo de paella A ver, a ver, Natalia Venga, ahí está helado Que yo le hice una paella a Luca ¿A qué Luca? A Andy Luca A ver, a ver, a ver Pero eso es muy poco Espera, espera, espera Un poquito más, un poquito más, Natalia Que has puesto muy poco Que Ale sí se ha metido Ale ya está metiendo ese pan Un momento, no puedo Pero ellos pueden falsificar esto Hombre, claro Se trata de que no nos demos cuenta Vamos a ver, Tomá No es falsificación ¿Qué vas a ver, Tomá? Ale se está tomando palitos de pan ¿Dónde se ha visto comer sin pan y pico? Venga, va Dale ¿Dónde está el limón? Camarero tiene tabasco Dice, sí, es la másquina Venga, va, venga Venga, tranquilo Y le pegó un palazo y lo mató Que no me gusta No me gusta El arrojo ponerse en la boca de grano Tira, a ver Estoy simulada, como yo A ver, la cara Que te damos la cara ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espera El pase tuyo está buena El pase tuyo está buena Espera, espera, espera Déjame ver Ay, ay, ay Está disimulando Ay, 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 ay Venga, Eva Eva, prueba tú Sí, sí, no Pero una buena cucharadita No, la suya, la suya Para mí me falta tabasco Ahí está Eva ha sido valiente Le ha dado una buena cucharada Calla, calla ¿Y esto está disimulando o no? Vale, ahora si venimos para acá Venimos para acá Que le damos a todos Alex, a Natalia, a Tomás Y a Eva Yo lo tengo claro Sí, pero espera, espera Voy a permitirme Todos a la vez una cucharadita Y decidimos Venga Venga, vale Dos, uno Venga, dale, Alex Venga, pum, pum, pum Y ahora míralo Silencio, eh Mira las caras Y decide quién cree Que se está comiendo una paella con tabasco Como si fuese el último día No me la voy a llevar lo que sobre Me la llevo ¿A fin de año? Ana Tengo clarísimo Yo lo tengo súper claro Venga, ¿quién dice Ana Oregón que es? Tomás ¿No? ¿Quién tenía? ¿No le damos otra oportunidad? ¿Dame otra oportunidad? Eso es que ya no lo tiene Estoy diciendo que coman los demás Tomás es muy buen actor Porque yo me he fijado Que empezaba a beber A beber, a beber Qué desgraciado Bueno, pues ¿quién tiene la paella picante Que levante la mano en este instante? ¡Todo! ¿En serio? ¿Qué le dices? Claro, si lo he hecho desde el principio Fuerte el aplauso para Natalia Porque lo ha hecho muy bien No he podido ser más buena A ver Ah, esas son para vosotros ¿Para quién? Para ellos Estas las he traído yo Para que las prueben ¿Quién yo? Yo no puedo Porque soy alérgica al marisco Ah ¿Otra vez me lo voy a hacer? Espera Y yo lo adivino ¿La misma de Steven? A ver ¿Hay una picante? Esta la quité a Steven hace 25 años Santi, vente aquí conmigo Está petrificada Ana A ver Veniros aquí A ver Os quiero ver la cara Es que ¿sabes lo que pasa? Venga Es que no estoy oliendo desde aquí Es que esto huele también Macho Buah No sé a qué vamos ahora Pero decirme a qué vamos ahora Porque creo que voy a... Venga Venga Tía Va adentro Una Dejadme ahí cerca la Fanta Va, eh Vale, vamos Santi, cuando quiera ¡Ah! ¡Santi! Santi 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 Vamos a tomar la servilleta No, no, no Que te la quede Que coma un poquito más El presentador ¿Vosotros? Se la han puesto a los dos A los dos Que va, a mí no me pica nada A mí me está picando un huevo Claro, sí, yo sélo Pero que mal Era él Me encanta todo Estoy feliz contigo Me encantas tú Me encantas tú Bueno, tú en plan Presentador No, no, sigue Desarrollalo Persona y todo Y estoy súper feliz Pues ya está Pero me tengo que ir, cariño No, no, todavía no Que no, que sí, que me tengo que ir Espera, espera Ana Porque es que, claro Es que, de verdad, mire Es que pierdo el... Mira Déjame que te voy a poner Espera un momento Que antes En el momentito este Es que me tengo que ir Pero siéntate Que no te tienes que ir todavía Que todavía está el tren Que todavía está el tren ¿Qué? Espérate Siéntate, vemos un vídeo A ver, no, no No, no Yo me voy Antonio Antonio, yo Muchísimas gracias No, 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 le doy un aplauso Que no se puede ir No, no, cariño Es que mira Te cuento Jota Que de verdad, gracias Que si ya no queda nada No, si queda un poquito Vente Que no, cariño Que yo le sé No puedo, no puedo De verdad Es que no puedo Porque tengo que estar mañana Jota Cariño Si quieres despídeme Escúchame Ana No, ven conmigo Oye, que estoy hecho un lío ¿Tiene mi maleta? Que no Es que me tengo que ir ¿Cuál tal se tiene Tomás? ¿Dónde vais con la maleta? Es que me voy Oye Y mi maleta A ver, ven un momento Ven un momento ¿Cómo te vais? Te tendrás que poner una chaqueta Por lo menos Es que mañana Es que me da miedo ¿Me estás haciendo el lío o qué? Ana, me estás haciendo el lío Jota Me voy Escúchame No sé si me estás haciendo el lío O te estás yendo Cariño Que me tengo que ir Es que me están intentando hablar Por el pecanillo Pero por qué no bajáis Si ayudáis un poco Yo vengo otro día No te oigo, Pablo Pero es que me han dicho Que me tengo que ir Por un problema Que oye Que no me quites Está aquí el director ¿Qué pasa? Que no A ver Escúchame Dame la maleta Pero espera un momento Ana Ana, mírame un momento Mi maleta Nos queda Jota Escúchame Escúchame Me han cambiado el billete En el de las estas Pero ¿de qué vais? ¿Cómo es que todo el mundo lo entiende? Que no es que lleve Que a mí me encanta estar Pero es que no puedo perder el tren Ya, pero nos queda un poquito de programa Tengo que estar en Madrid Por un problema que no Bueno, si es algo serio Yo ahí no me meto Vale, cariño Venga Pero Vale No es de salud, ¿eh? Es un problema que tengo que Esta es mi maleta Que no, no Que coche ni que nada Oye, me ha encantado Soy la pega a todos Pablo, deja pulsado Es que no te oigo bien ¿Por dónde te sale? Oye, gracias, Jota Que sí me voy, mi amor Que eres un amor Que el programa Pero ¿cómo te lo sé? Que nos queda un montón de programas Quédate con Jalete Y venga Va, venga Bueno Lo siento, ¿eh? De verdad Jota ¿Me está ahí? ¿Me está ahí? Que me vuelva a la mesa Ana Obregón se ha ido Vente, Antonio A partir de ahora Antonio va a hacer de Ana Obregón Siéntate ahí Siéntate ahí Siéntate ahí Siéntate, siéntate A ver Que Es que se me corta Pablo Y no te oigo bien Yo creo que me está diciendo Que Me he quedado Me tengo que ir también De verdad Ah, que seguimos con Falete Te tenéis un poco mosqueado, ¿eh? ¿Alguien sabe la historia de Ana Obregón? Que despedimos Qué cabrón Eso sí que no sabía Me lo debía Me lo debía Me lo debía Es para la verdad Me creía que te iba Yo toda la semana diciendo ¡Uy! Toda la semana diciendo Se nos va Ana Como tardemos mucho Y me la has dado Lo siento Lo siento, Jota Cólgame, cólgame el cuadro aquí detrás Lo siento Ay, ay, ay Esta me la he comido entera A ver, pero Inocente Inocente Ha sudado Sudado, ¿eh? Sudado Asómate a la opinión Asómate Si sintieran nuestros invitados Aquí en este plató En cada programa Compartimos con ellos Tres horas Tres horas Con mucho humor Con juegos Con pruebas Con dilemas E incluso Les hemos propuesto divertidas citas ciegas Con parejas Que han sido muy especiales Nuestros fantásticos colaboradores Te hemos preparado A un montón de gente Que va a venir aquí Y vas a tener Pues un minuto aproximadamente Para que habléis Os conozcáis Pero es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Hemos hecho una selección Que ustedes no van a conocer Prácticamente a nadie Yo me voy a retirar Y os dejo a vosotros aquí Aquí comienza este Speed dating De Fernando Tejero A ver si lo encontramos parejillas Venga Venga Que pase la primera Madre mía Hola ¿Qué tal, guapa? Hola Hola, mira Yo es que vengo buscando Una persona Que tenga mi misma energía sinergética Para que nos unamos con el universo En una simbiosis anfibiótica Porque tú crees en el karma ¿No? En la homeopatía En la limpieza de Laura En la del cutis En la limpieza del cuarto de baño Porque yo conozco a algunos Yo lo que quiero es que los dos Nos bañemos a la luz de la luna Todos los días del año Aunque sea diciembre Y pasemos mucho frío Sin neopreno No te estoy viendo yo No, tú no quieres, ¿no? Bueno, por... No, a ver Yo lo del karma Todo eso que me has dicho Muy bien Pero lo más que íbamos a hacer tú Era bañarnos Ya, bueno Pues entonces me voy a volver A la alpujarra a mi jaima A seguir con la meditación Con el chikung Con el tai chi Con el chinchón Y a jartarme de puerro Cuidado con el chichón Que a un anís, ¿no? Sí, mucho Mucha paz y amor Que la suerte te acompañe Y que duerma con los angelitos Bonita, muchas gracias A por ello Oe A por ello Oe A por ello Oe A por ello Fernando Es que soy muy furbolero Oye, con este pequeño Si que me diga nada Además que me encanta el fútbol Mira, me encanta viajar, Fernández ¿De ti te gusta viajar? A mí, yo soy Willy Fox Yo he viajado por todo el mundo ¿De verdad? He estado en China En México En la Polinesia Vamos, en Por Aventuras Y no me ha traído nada ¿Sabes lo que es Por Aventuras? Hombre, claro Es como irla mágica Pero con gente Estuve, estuve Bueno, de verdad Que es espectacular Se me ha caído la nevera para adelante No me caben los imanes Pero además que me gusta mucho el fútbol Desde que te viven ¿Te gusta el fútbol? No No Ni un poquito Ni yo he estado No Porque yo he viajado los viajes con el fútbol He estado en los mejores sitios furboleros He estado en Milán En San Siro He estado en Maracaná viendo Brasil Y yo te felicito En Bálaga, en La Rosaleda Los mejores del mundo Y yo te felicito Pero yo Me gustan las pelotas Pero podemos descansar los lunes Pero el fútbol no Marte y miércoles fútbol Los jueves fútbol Los viernes fútbol Ni un poquito Ni por la tele Ni la play ¿Cuál es tu deporte favorito? A mí me gusta el baloncesto El baloncesto Y me gusta la natación La natación Pues yo de la natación Nada de nada No, no No te gusta Bueno, pero que yo siquiera Este pongo en mi jardín Un capuz de furbito Bueno, así grande ¿Sabes lo que pasa? Que me tengo que ir Porque tengo una olla tendida Es que si no te gusta el fútbol Yo me estoy grabando El Badajoz B Contra el filial del Almendralejo Que lo ha visto Maldini Y yo A la postura ya Tira ya Tira ya A lo de las pelotas A lo mejor Hola bigote Hola Mira Hola, mira Ya bigote Ya hay un punto de encuentro Mira, a mí me apetece Una persona que esté a mi lado Para no hacer nada Tirarnos en el sofá Y estar todos los días sin hacer nada ¿Qué te parece eso? Me ves con él ¿Tienes dinero para hacer esto? No ¿Cuántas veces te puede ir? No, pero espérate ¿Y a ti cómo se te da? Qué majo eres No, claro No, sincero, cariño Bueno, sí, lleva razón A ti cómo se te da Eres manita Porque es que tengo ahí un apartamento Que está como Sarajevo en los años 90 Fontanero ¿Se te da bien? ¿La carpintería? A mí me gusta hacer con las manitas otras cosas Pero... Perdona un momento que te estoy mirando Mírame, mírame A ver Tú no tendrías Tú estabas en una pescadería en Madrid Yo sí Es que yo tenía una frutería al lado Yo estaba de frutero Ah, ahora sí estoy cayendo ¿Sigues tú de pescadero? ¿Sigues tú de pescadero? Sí, pero sí No, yo no sigo de pescadero ¿Y tú de frutero? No, yo tampoco Lo echo de menos de vez en cuando Pero... ¿Tú a qué te dedicas? Es que me suena mucho tu cara Yo soy artista Uy, artista Con las cámaras y eso Y tú también, ¿no? No Sí A mí las cámaras no A mí no me interesa que eres un buen bustero Que tú eres artista No, no me gustan bien las cámaras Lo dejamos para otro día, guapo Venga A ti me gustan las cámaras de fruta Hola Hola, ¿qué tal? Hola, perdona Uy, perdona Perdona Hola, me llamo Alejandro Ramón Me gustan las películas oscuras Al atardecer el lánguido Y leer poemas de Leonard Cohen Llorando en el balcón en pelotas Joder, madre mía ¿A ti te gusta eso? A mí me gustan los poemas en pelotas Y de Leonard Cohen también Pero esa oscuridad que traes tú A mí no me gusta ¿No te gusta? A ti me gusta ¿Te gusta hacer introspección a la luz de la luna? Joder, pero tú que esto de noche ¿Te gusta la introspección? Esto es un vampiro No, me gusta La introspección depende de... ¿Te gusta introspectar? A mí me gusta introspección a la luz de la luna ¿Y te gusta leer a Kierkegaard y a Nietzsche los viernes por la tarde? A mí me gustan los Nietzsche, los azules, sí ¿Tú sabes? Me gustan mucho Nietzsche, de verdad ¿Tú sabes que Nietzsche tenía un caniche? Y yo tengo... Yo tengo... ¿Te gustan los perros? Me encantan, tengo tres A mí no ¿No? Tengo aquí otra cosa ¿Te gustan las películas de cine iraní y las películas sordomudas? Y las porno ¿Te gustan? Que es como sordomuda Y las que duran más detrás ¿Le quitas la voz a las películas porno? Depende No me gusta Tengo otra pregunta ¿Qué opinas del sinsentido consustancial del hombre contemporáneo Y su contradicción intrínsecamente consustancial a la gente que vive en Konig? Eso es muy intenso A mí me gustan mucho la gente que vive en Konig Que es lo único que me he enterado Es que creo que tú y yo no encajamos Porque me quiero a alguien más profundo Igual en otra reencarnación Bueno Hablarlo y verlo dentro de un tiempo Aunque me gusta mucho el rollito Nacho Cano que tiene Adiós Hasta luego Qué guapo Dios mío Qué fuerte hoy De verdad me encanta Yo que estaba buscando así una cosa como tú ¿Sabes? Un hombre sencillo pero guapo Tú tienes cara de buena gente Tienes cara de amable Soy, soy Intento, intento Mira yo A ver Me llamo Vivi Bueno Mi verdadero nombre no es Vivi Es Virtudes Lo que pasa es que claro Llamarse Virtudes con esta carita No pega Mira a mí en el amor Bien, bien, bien No me ha ido Te lo digo desde ya A mí tampoco Ni bien ni mal No me ha ido De gula Ah que no te ha ido Yo lo más así intenso que he tenido de relación Así una vez que se apagó la luz Y o sea que se fue la luz Y me quedé encerrada en el ascensor con el de correo Cuatro horas Pero te dieron un meneo ¿no? Me dieron lo que pillaron Me dio el paquete Vamos Me dio el paquete Pero vamos Yo me lo tomé en serio Cuando vino la luz Como un divorcio Un más rato Luego me dijeron No, han sido cuatro horas Han sido cuatro minutos Pero tú sabes que ahí dentro Todo se magnifica Sí, ¿no? Hombre, claro En un ascensor, imagínate ¿Te gustó? ¿Te parezco simpática? Sí Yo tengo dos cositas que tengo que decirte A mí me gusta que los hombres sean un poquito más altos que yo ¿Tú cuánto mides? Yo mido unos 72 por ahí Y no pasa nada No pasa nada No me pongo tacón y estamos ahí Pero si se pone la gente plantilla de silicones Eso es verdad Perro, porque soy alérgica al pelo de perro Pues entonces ya te puedes ir a tu casa No, no, no ¿Pero tú tienes perro? Tres Pero no rapa ¿A Mo le ponen un chalequito? No, pero no le vas a rapar a los perros Ay, me gustas tú para siempre Es que yo me gustaría que tú fueses Jane y yo Tarzán Y a mí me gustaría que tú fueras Jane y yo Tarzán ¿Quieres jugar con nosotros? Por supuesto A las canciones del año de tu vida Hemos venido a jugar Por supuesto Vamos para allá Por supuesto Venimos a jugar con Benavides y la banda de Mi Gran Noche Que se merece este aplauso Oye, mola mucho la banda Sí, señor Mola mucho Que la música en directo Que la música en directo en televisión Con los dedos de una mano Se agradece, se agradece Exactamente Muchísimo Entonces, ¿qué consiste este juego? Muy sencillo Tenemos cuatro grandes hits de 1967 El maestro Benavides te va a dar unos pequeños acordes Unas pequeñas notas A ver si conseguís adivinarla Que ni tú ni tú lo sabéis Tú sí la sabes Sí la sé Si no la sabía la primera Os daré una pista Si no dos Y si no A la calle Este juego me gusta mucho A ver, a ver, a ver Querido maestro, por favor 67 Dale La primera No, no, yo no he oído nada A ver, dale otra vez No tengo que dar ninguna pista Porque efectivamente La motocicleta Que me sirva para correr Y quiero una camiseta Que tenga el número 100 Y a Perú Poder llegar a cualquier lugar Llegar, mirar y regresar Muy bien, Fernando Tejero A motocicleta Los bravos Los bravos Efectivamente Muy bien, Fernando La verdad es que así le ha gustado Más, más, más Impresionante, impresionante Vamos directamente a la segunda A ver Ahí, ahí se la, ahí se la, se la, se la, se la, se la, se la ha jugado de perro A ver, no me digas que puedes sacarla con eso No, no, no No, no, no Cuidado, no Te doy la primera pista Ah, a primera Te la he puesto un poquito más difícil Estaba vacilando No, no, no Te he vacilado un poco Ah, vale, vale A ver, venga Vale Eso era Suena bien Música religiosa Primera pista Primera pista Esta es una de las canciones más famosas del grupo más famoso de la historia Pues Ah, de los Beatles Y segunda pista Que me fascina Te he dicho que me gustan mucho los nombres Pues me gustan mucho los nombres cubanos Tú sabes que nombres cubanos son alucinantes Yotuel, por ejemplo Yotuel Yusimi Que es Yusimi Pues hay un nombre cubano que tiene que ver con esta canción Que conocí a una persona que se llamaba Yunidis A ver Ah, Yunidis All you need is love Yunidis All you need is love All you need is love Eso es, eso es You need is Qué maravilla Dos de dos, eh Dos de dos Pero Yunidis Hay que temearte para llamarse Yunidis Es que sabes que ha pasado Que tú ya me estabas hablando Y yo ya estaba y yo estaba ahí con mi ron 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 y no me da cuenta pero joder pero es que esa estaba complicada sí esa sin pista no esta es muy buena a ver esta a ver los chicos con la chica los chicos con la chica dale dale cantarla con nosotros a ver deben estar las chicas con los chicos han de vivir y estando todos juntos deben cantar qué maravilla así ya vamos a acabar muy de temprano pero qué fuerte porque el año que yo nací y yo esta canción la he escuchado muchísimo se ve que él tuvo éxito ahí son hits que se quedan los chicos con la chica que en aquella época era para ser una incitación a una orgía prácticamente realmente los chicos con la chica sí 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 de los bravos de los bravos también eso era para los colegios aquellos que había segregados como los míos eran mensajes de las canciones chicos aquí chicos aquí Alex le voy a poner un poquito más difícil las pruebas porque la fiesta es que de verdad Fernando hemos subestimado la última la última canción venga vale espérate a ver hacia vele vao y no estaba muerto y no estaba muerto estaba de parranda desde el 67 eso es sí el 67 pelé mi amigo blanco herrera pagaron su salario sin pensarlo dos veces salieron para margastarlo una semana de cuelga y perdió el conocimiento como no lo vio a su casa todos lo dieron por muerto como dicen y no estaba muerto a ver público y no estaba muerto que no estaba tomando caña vámelo y no estaba muerto que no y no estaba muerto que no y no estaba muerto que no chévere 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 a quien no la había encontrado alguna vez por la mañana en un escalón Alex que nos han encantado estas cuatro perlitas que nos han traído Alex Ocertín fuerte el aplauso para él muchas gracias maestro gracias esto yo estaba mirando por internet un montón de cosas una tarde que yo digo pues a ver algo que algo de utilidad digo pues limpio el cuarto baño me saco una posición a notaría y al final digo a tomar forza con la tarde desperdiciar pero he encontrado cosas muy bonitas tenemos por aquí un amigo un voluntario sí un voluntario lo tenemos por aquí ah que tenemos un perro y todo sí ah pues sí cuidado con los aplausos ahora pero que venga sí sí que venga perro míralo aquí es mi chico qué lindo mi chico qué bonito es míralo aquí ¿has visto? hola 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 esto es maravilloso ¿cómo estás? míralo ¿cómo estás señor? ¿cómo se llama? perro perro aquí sienta 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 vamos a ponerlo aquí delante vente aquí delante para que lo vean en casa también ven ven aquí aquí mira pues tenemos lo primero es mira Fernando qué bonito esto es una melena para ponerle al perro ¿pero que eso que es para el perro? esto es para el perro tú se lo pones al perro pero a ver pónselo ¿se puede poner o no? no lo sé esto es mallaco mira hola qué bonito así mira mira que guapo Jaco el león no no ya no le gusta pero mira el perro a lo mejor no le queda bien pero tú te lo pones por ejemplo mira esto ¿eh Jaco? mira ¿qué? yo puedo pasar el casting de rey león tu vida ya has tenido tanto pelo ¿eh? ¿estás visto? claro aplausos ¡ah su dueña! que maya es su maya ¿eh? puede pasar el casting de rey león perfectamente y tenemos aquí más cosas por ejemplo mira esto ¿eso qué es? esto yo ¿tú compras de estas cosas? yo no me he puesto a pensar digo hay gente que diseña estas cosas que ya un día alguien dijo voy a diseñar una correa que esté inspirada en la guerra de la galaxia ah entonces se lo pone aquí al perro se lo pone aquí se lo engancha y ahora saca al pasear el perro ¿habéis bajado la luz ahora? ah mira ah que se enciende eso es y es como una espada de la guerra de la galaxia una espada láser de Darth Vader esto lo usarías tú tú eres muy fan de Fernando ¿a ti qué te parece esto? yo no yo mis perras son más sencillas Fernando no me digas tú a mí que tú no serías capaz de salir por el barrio con esta menina como no me conoce nadie voy encima con la linterna anunciando claro y te pones la y la hombre bueno mira sería una con eso lo mejor claro y la bolita lo liberamos lo liberamos y nos enseña a los demás venga corre ahí va ahí va ahí está bueno y tenemos aquí hay un aparatejo ¿eso qué es? esto es bueno cuidado de abrirlo a ver si va a salpicar no no esto es a ver se saldí esto es pipí de perro no mira a ver a ver mira aquí Fernando mira tú lo echas por aquí ¿no? sí y ahora dices se ha hecho piso el perro es lo que estamos enseñando y ahora tú llegas al cabo el rato que ya esto se lo ha chupado la alfombra sí ¿pero esto qué es? esto es pipí de perro sí que se acaba de ver bueno este con limón pero vamos a suponer este pipí de perro y ahora dices ¿cómo podría yo saber? sí porque las perras están muy tranquilas no quieren salir ¿qué habrán hecho? y ahora te vas por la casa apagas las luces espérate que te voy a hacer así un poquito es que llevo pelo de perro mira mira ahora vamos a encender esto y ahora fíjate va ahí normal y ahí que pasa ¿eh? ¿has visto? sí ah que te dice dónde hay ¿ahora? ahí hay aquí había antes que hemos hecho la prueba aquí como está mojado no se ve pero cuando está seco ah cuando está seco sería la idea que cuando está seco te dice aquí hay aquí hay pis eso está bien que hay que echarlo a la alfombra vamos espérate que me ame a yo no 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 pero mira coge tú coge tú coge tú coge tú o sea se ve perfectamente y si lo pones en lo mojado si lo pones en lo mojado a lo mejor no no porque claro porque es que a ver vamos a ver Santi ya se te había olvidado ya se te había olvidado ya se te había olvidado perdona es que hasta sabiendo quién es da miedo ¿eh? perdón ¿quién iba a ser? ¿quién iba a ser? Tomás García otra vez claro ¿qué tío? llégalo aquí con la linterna con la linterna al final lo has pillado y no es que le iba a explicar claro si tú llegas a tu casa y ves esto evidentemente ves que la perra está mea claro no necesitas esto claro bueno es que tengo un amigo que mira por internet tontería y se me ha pegado a mí y esto es porque hoy me han dicho que hay lluvia y lo mejor es atar ahí al perro y te lo vas llevando dice Frosky así es que yo voy con esto lo único malo que tú te pones chorreando claro pero el perro va sequito a ver si ha hecho algo por ahí oye Santi eres el único perro del mundo que todavía no ha adoptado Dani Rovira venga hasta luego Santi Rodríguez y Tomás García mi tía es la mayor que era hermana de mi abuela materna tía abuela vale y esa es su hija que es mi prima que afortunadamente vive todavía y entonces yo me crié con mi tía y la verdad es que todos los recuerdos que tengo son pero y esto ¿por qué? ¿por qué te criaste con tu tía? porque tus padres me han dicho que viven sí pues mira mi madre la operaron de un apendicitis y tenía tres hijos porque mi madre tenía un hijo por año de hecho sé lo que es eso sé lo que es eso tengo dos hermanos que se llevan nueve meses porque se quedó embarazada en la cuarentena y tenía un bar las pescaderías y tal y cual y bueno y antes una operación de apendicitis pues era casi una operación me llevaron unos días a casa de mis tíos y estas cosas pues de que mi tío y mi tía cada vez que iban a recogerme déjamelo un tiempo más traer al niño hasta que el niño tuvo uso de razón y el niño ya no se quería ir a casa de sus padres y bueno y la verdad es que me fui con 14 años porque a mi tía pobre enfermó de cáncer y entonces me tuve que ir ya obligado pero yo sinceramente todos los recuerdos que tengo de mi infancia han sido muy bonitos en el colegio bueno pues había niños un poquito cabrones como en todos los lados mira esa foto tuya en el colegio supongo ¿no? esta foto mía no esto es un cumpleaños esto es un cumpleaños de yo soy este que está aquí agachado el de abajo a la izquierda eh sí el de los rombos no el otro el de el jersey más oscurito sí ya alo un guapetón bueno tengo ahí una postura un poquito mariquita oye ¿y era gamberro o no? y ya apuntaba maneras ahí eh sí era gamberro la verdad era pero bueno era era un niño travieso pero de buen corazón pues como sigo siendo ahora travieso pero de buen corazón la verdad y tu tía supongo que la forma de ser tu tía es la que más te la que más te influyó ¿no? la que más te marcó sí encarna encarna de hecho yo creo que mi tía no fue actriz nunca pero sí tenía un hijo que era cómico eh sí mi primo era cómico mi primo de hecho aparte tenía una chirigota de carnavales y yo la primera vez que me subía a un escenario fue con una chirigota que se llamaba Los Canasteros y y luego pues eh mi abuelo materno también eh hacía teatro de aficionado y y mi tío el hermano mayor de mi madre que en paz descansé se llegó incluso a escribir teatro o sea que o sea que el tema artista te viene de de familia pero donde yo veía a la que yo más actuar veía y la que más se disfrazaba y la que más personajes se inventaba para asustarme y todo eso era a mi tía la que me crió pues mira en mi gran noche tenemos una persona que bueno que a ella lo que le gusta es profundizar en la en la vida vuestra la vida de nuestros invitados y además siempre lo hace con un rigor y una profesionalidad que no sé yo pero vamos a ver que nos trae hoy Natalia Rollo a ver Natalia Hola cariño miedo me das miedo me das Natalia a ver que nos traes hoy a mi también porque las vidas profundas son profundas bueno vamos a profundizar y si profundizas mucho pues te puedes encontrar tú has venido a jugar ¿no? yo he venido a jugar pos al ruedo a ver yo tengo yo soy muy curiosa muy curiosona y tengo una curiosidad que quiero preguntarte porque tú siempre lo has tenido muy claro cuando tú le dices de chiquitillo a tus padres oye que quiero ser actor ¿cómo se lo tomaron? porque antiguamente los padres no entendían estas cosas de de la interpretación ni ahora ni ahora haz una carrera haz una carrera mejor no porque no haces algo porque no haces algo no mira yo yo cuando terminé el AGB porque yo soy del AGB y yo y yo tengo maños con un bosque tú tienes menos pero yo tengo maños con un bosque y soy del AGB y entonces yo cuando terminé octavo de AGB pues mi padre me preguntó a ver bueno ¿tú qué quieres estudiar o trabajar? digo yo quiero estudiar para ser actor pues a trabajar entonces yo trabajaba con mi padre en la pescadería pero luego yo estudiaba el bachiller porque en mi época para ser antedramático tenías que tener hasta tercero de bus sí es verdad y son los estudios que tengo yo hasta tercero de bus yo como ¿cómo no lo hiciste? no porque yo ¿para qué? yo sabía que si no si no era actor me daba igual haber sido cualquier cosa oye y luego cuando hacía arte dramático ¿compaginaba el estudio de arte dramático con el trabajo en la pescadería de tu padre? sí mira estas cosas estas cosas que nos inculcan de manera equivocada sin pretenderlo a la gente de nuestra época que hacen que te sientas como un poco o sea que tienes que proteger a la familia que tienes que trabajar con la familia entonces yo sentía que yo no podía dejar a mi padre solo en la pescadería todos mis hermanos se piraron claro que no se pierda pero tus hermanos no trabajaban en la pescadería mis hermanos salieron todos disparados porque aguantar a mi padre tenía trajín vamos que en fin y como todos los padres también te digo el mío era igual bueno el mío más entonces yo pues yo me daba mucha pena dejar a mi padre entonces ¿qué hice? pues yo me apunté a la escuela del telemático en Madrid y yo hacía un intensivo los fines de semana lo que pasa es que yo sé que hay pelis que también te han marcado mucho había una que a mí también me encantó cuando tocaba cuando salió en su momento que era Historias del Cronen si es cierto que yo bueno pues esto de que van pasando los años no te atreves a enfrentarte otra vez a tu familia para decirme voy a ir a Madrid ese miedo que la familia acaba contagiándote al final te afecta a ti y tú empiezas a decir hostia pero ¿y cómo voy a ir a...? joder canastos 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 ¿cómo me voy a ir a Madrid? ¿qué va a pasar conmigo? y a medida que claro a medida que iban pasando los años decía bueno es que ya soy mayor y tal y cual y entonces un día fui al cine vi Historia del Cronen y entonces yo dije joder y una persona que venía conmigo una amiga de Córdoba me dijo pues todos estos son alumnos de la escuela de Cristina Rotas que es la madre del protagonista Noriega también estaba por cierto hombre esa escena colgada del puente de Juan Bravo y a la semana siguiente llamé por teléfono y los gestioné todo por teléfono y me decidí a estudiar pues muy bien hecho porque seguiste tu sueño y mira dónde estás o sea la verdad que sí si no nos hubiéramos perdido a Fernando Tejito eso es una frase de una canción de Sabina que yo me dormía siempre escuchando música y Sabina bueno yo era muy de cantautores y Sabina era uno de mis bueno sigue siendo uno de mis ídolos ¿cuál es la frase? y la frase en la canción con la frente marchita hay una frase que dice no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió y esa frase también entre eso y la historia del cronen fue lo que se fue para los madriles pero bueno tú siempre has estado muy vinculado con tu ciudad con Córdoba en Córdoba se te quiere muchísimo yo he estado en Córdoba precisamente para comprobar cuán profeta es Fernando Tejero en su ciudad Jota dime tú sabías que hay un movimiento popular cordobés que está luchando muchísimo porque se le cambie el nombre a la plaza de la corredera pensaba que era mí sí sí no pero va contigo porque se le cambie el nombre a la plaza de la corredera por plaza Fernando Tejero sí claro tú sabías algo de esto que me da a mí que luego cuando Natalia viene aquí y nos dice estas cosas luego siempre ese periodismo riguroso se va diluyendo oye que esto es verídico fidedigna y mira mira cuántos dinero te habrá gastado allá por donde va Fernando Tejero presume de ser más cordobés que un flamenquín pero por motivos que desconocemos todavía no tiene una calle a su nombre se lo pueden ustedes creer bueno pues por fin ha llegado el momento de que los cordobeses le pongan fin a esta injusticia ¿tú conoces a Fernando Tejero? sí sí verdad actor cordobés ¿está aquí? no esto lo está viendo estamos recogiendo firmas para ver si esta plaza de la corredera deja de llamarse así y le ponemos plaza a Fernando Tejero ¿qué te parece? ¿tú firmarías? hombre sin ofender pero mejor que no que se quede como está que el muchacho es muy pero que esto es plaza de la corredera de toda la santa vida que no quiere usted vaya hombre una calle al lado sí sí o bien pero pero esta plaza no la plaza no buenos días no por favor por favor buenos días ay tú eh italiani Fernández Tejero un actor muy famoso de aquí de España no lo conozco ¿no está de acuerdo? no bueno pues gracias por el churro bueno vale gracias pero damos una vuelta por aquí por la plaza Duri yo lo veo de pelaje soy yo ¿por qué? porque aquí la corredera es muy nuestra y Fernando también ¿no? Córdoba pero Córdoba hay clavado ¿qué cosilla? mira espérate corta corta mira es que como estoy empezando en este programa para que no me si tú me puedes echar la manilla mira tú me dices que sí a todo tú me sigues la corriente estoy recogiendo firmas aquí para que esta plaza se deje de llamar la plaza de la corredera y comience a llamarse Plaza Fernando Tejero ¿usted qué opina? pues mira todo está en el cambio mira que hay que cambiar y si de repente a los flamenquines de aquí de Córdoba ya no los llamamos flamenquines y los llamamos me pone un Fernando Tejero gordo pues sí claro de gordo no pues Fernando Tejero está un poquito pero vaya que también entonces me va a firmar ¿verdad? bueno pues espérate ya te puedo ya mira toma toma que te voy a pagar así ahí uy perdona está guapo con un zumito de naranja por la mañana no estaríamos más me encanta me encantaría verlo por aquí sí pero que la carpeta es mía bueno vale gracias hasta luego con los 20 euritos te vas y invitas a la novia a comer vale 20 euritos venga ahí está no tú esto para que no se vea no se vea vale esto sí bien bien vale venga firma firma hola hola señor pescadero hola oiga mire usted sabe quién es Fernando Tejero el actor sí lo conoce sí sí que es de aquí de Córdoba de Córdoba pescadero ahí está ahí quería yo llegar porque él también durante un tiempo grande de su vida fue pescadero sí sí pues mire es que yo ya que usted ha compartido con el profesión yo estoy buscando firma para ver si podemos cambiar el nombre a la plaza de la corredera y llamar la plaza Fernando Tejero otra cosa sí pero eso no 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 pero a la corredera no se le cambia el nombre corta corta que sí que sí me parece muy buena idea vamos a firmar vamos a firmar todo sea por los compañeros claro por los compañeros no es verdad ángel de amor tenéis te apartado orilla brilla mi pescadilla toma toma me firmas sí 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 toma ahí perfecto hemos conseguido hemos logrado nada más y nada menos que 500 firmas que apoyan nuestra iniciativa 500 firmas Jota espérate un momento porque 500 firmas 20 euros joder esto salió una panza vamos el report bueno Jota que tenemos exclusiva que tenemos un exclusivón esta plaza se llamará Fernando Tejero harta de verme tan diferente de no sentir que puedo ser normal harta de estar sola entre la gente y agachar la frente una vez más por cada insulto mil lágrimas mías por cada indiferencia una razón maldita crueldad que me castiga cada día sin razón con miedo al reflejo que no miente por miedo empecé a mentirme yo con rabia y el cuchillo entre los dientes desnutriendo el cuerpo alimentando mi dolor por cada sueño el precio es la tortura cada desprecio trae desolación tu estúpidez ator de mi cordura esta lucha no la elegí yo siento que este mundo no es el mío nada llena este batido que me enseña a ser mejor sobra ropa aunque haga frío la vergüenza me ha traído este lugar sin compasión y puede que me sobren unos kilos que no sea de tu estilo y lo que no sepas ni quién soy el peso que cambió mi alma no vuelve la blanca vuelve la presión soledad refugio para un día a día soñando jugar con los demás borrando la esencia que me dio la vida para convertirme en una masa cada gesto aumenta soledad en una masa La vergüenza me ha traído a este lugar sin compasión Y puede que me sobren unos kilos Que no sea de tu estilo Que no sepas ni quién soy El peso que cambió mi alma No fue el de la blanca No fue el de la presión Bertín viene de Norberto Hombre, claro, Norbertín Ah, de pequeñito Claro, claro, eso de chico va bien Ahora es Bertón Ahora tenían que decirme, claro De algo, 1,96, vete tú De hecho, está viendo por ahí, Quique Tu hijo, ¿tiene Norberto de primero o me lo he inventado? Sí Pero eso fue con nocturnidad y alevosía ¿Quién te lo hizo eso? Fabiola Se fue a mis espaldas, al registro Porque yo le iba a llamar Enrique No por nada, porque Quique me divierte el nombre Mi padre se llama así Pero no porque se llamara mi padre Sino porque me gustaba el nombre Y ella se fue de tapadillo No me dijo nada Fue al registro y lo registró Norberto Enrique Y tú le dices a mi hijo Quique Le dices, Quique, ¿tú cómo te llamas? ¿Quique o Norberto? Y él dice, muy serio Y yo te miras y dices Norberto O sea, ¿a qué le gusta a Norberto? ¿Qué te digo? Bueno, y que a Fabiola le gustan los nombres compuestos Porque Carlos también es Carlos Alberto ¿No? No sé, sí ¿Por eso me lo he inventado? Sí, ¿no? No, 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 es Carlos algo No, pero es que en Sudamérica y en Venezuela Como son muy de culebrón Tienen siempre nombres compuestos Bueno, eso está muy bonito Norberto Enrique A el favor de bajarte de la lámpara Aquí estamos Norberto Juan y José Joaquín Se le otorró el cajuela del auto Entonces las señoras se ríen Pero a mi hijo Carlos cuando nació Yo a mi hijo Carlos muero con él Porque es el tío con más arte que hay en mi casa Pero que era horroroso cuando nació Feo, feo, pero feo No, todas las madres y los padres Mi niño, qué mono Y es un monstruo Bueno, el mío era un mono Y entonces a la salida del hospital Me preguntan los periodistas Hombre, ¿qué tal Bertín? Tu niño Digo, mi niño está todavía subido a la lámpara ¿Por qué es un mono? Esperemos que se baje Qué bonito Y claro, él me lo ha reprochado con la edad Claro, porque eso En casa se quedó Eso en un sentido con el tema Mi suegra, todo el mundo Y se lo han contado al niño Ya con 8 o 10 años Y no ve a Carlito Oye, papá Tú cómo podías decir que yo era feo Digo, niño, tú has visto las fotos tuyas Las he quitado Yo las fotos de él No, Bertín Te lo juro, te lo juro No hay fotos en mi casa De Carlitos De pequeño Con meses, años No hay fotos Mi mujer salvó una Que es A ver cómo te explico yo Puede ser el hijo de Atahualpa Yupanqui De... Sí, 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 sí Coño Creo que Carlitos cuando vea el programa va a decir Papá, la he echado un ratillo a lo mío No, es que no lo ve Que no ve que está en Madrid No lo ve Claro, claro Bueno, lo puede ver por plataforma No, pero no lo va a ver 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 Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Que yo estoy aquí para haceros la vida más fácil Ahí está Os voy a explicar cómo se hacen las cosas sencillas De la casa y del día a día Por ejemplo, vamos a empezar por una cosa sencilla Que es cómo planchar una camisa Porque hay que ver cómo va la gente por la calle Ahora vamos a empezar por cómo se plancha una camisa En mi canal de YouTube Porque Bertín lo hace mejor Primero hay que tener una camisa Que esté suficientemente arrugada Porque si no, es como no, es inconsistente Y después hay que tener una plancha Una plancha enchufada Porque se han dado casos De gente que no tiene ni idea Que se han llevado media hora echando agua Al final ponen esto Echó una mierda La camisa es toda llena de agua Y no planchan Ahí está Y lo que no se puede dejar La planchan lo harto un rato Porque entonces te queda con la camisa agujereada Primero, hay que pasar con un poquito de suavidad Por encima de la pechera Vamos a poner la pechera primero, ¿vale? Entonces, aquí podemos encontrarnos un problema Y es que haya arrugas Que sean resistentes a esto Entonces, es para lo que se utiliza el vapor Te pongo un reto Mira, ¿estás viendo ahí lo que hay? No, no, encantado Vamos a planchar camisa a convertir Vente para acá Vente para acá y que vengan también David Navarro y Leonardo Navarro La negra, la de Kruner A ver Planchamos camisa Esta está encendida Las planchas queman David, Leonardo Quema, quema Tienes que planchar cada una vuestra camisa Y luego vemos a ver quién plancha mejor Ah, que hay que hacerlo de verdad Vale, vale Claro, claro A ver, no Yo os explico Cómo hay que hacerlo A ver Yo os explico cómo hay que hacerlo ¿Por dónde se empieza? ¿Por la manga o por el cuello? Por donde quiera Siempre que empieces bien Aquí por la pechera No, empieces por la pechera Que es lo más rápido Por la parte de adelante Es lo más grande Ahí está Pero lo de los botones ¿No lo estás pillando? ¿A dónde está el...? El qué? Ahí está El agua Ahí está Cuidado, sale ahí Tú te quemas con esto ¿Pero luego esto lo haces en casa O es solo para los vídeos? No, yo lo hago Si hay que hacerlo, lo hago El otro día En un concierto que llegué Estaban las camisas arrugadas Pedí una plancha Y lo hice yo Anda que también está esto bueno A ver ¿A qué botón hay que darle para esto de... Para que suelte humo De la guilla Chiquillo, al que hay ahí No veis que hay un botón A ese Vale, vale, vale Y entonces empiezas por la pechera Bueno Y cuando te tienes que poner En el canal de YouTube A hacer esto ¿Cuántas veces? Dime la verdad ¿Cuántas veces has tenido que repetir? Yo no repito nunca, chaval ¿No? No repito nunca Pero si lo planchas muy bien en el canal Que yo digo Pero si este hombre lo acaba de sacar De aquí de la tienda Está perfecta la camisa cuando termina ¿Tú quieres dejar de hablar y mirar? No, yo estoy aquí Yo estoy echando ratillo aquí contigo Pero voy a mirar a David mientras, hombre Sí, hombre David, ¿tú cómo vas? Bueno, David No, no Aquí donde se ve muy bien Donde se ve quien planchas en los cuellos ¿En los cuellos? Y en los puños, sí Pero eso en los cuellos Antes le ponían aquí una cosita Que vais todos hechos un desastre A ver, perdóname Por favor Sí, sí, sí Sí, sí, todo Todo el mundo Sí, sí Vais todos con los cuellos desbocados Y un desastre Estos están muy bien puestos, ¿no? Antes me ponían aquí unas cosas Que se llamaban como ballenas Se llamaban, ¿no? Que se metieran aquí Ballenas, sí Para que se quedase el cuello ahí No, pero esas Las ballenas se utilizan solo Para las camisas de corbata Sí Para las elegantonas, ¿no? Para las que hay que ir con corbata Entonces te ponen las ballenas Y eso Pero yo pensaba que los cuellos No se planchaban Pero vienen ya hechas, ¿sí? Yo lo estoy haciendo estupendamente A ver Bertín, tú estás planchando Y ya vas por la espalda Quiero que me digas Cómo lo está haciendo Leonor Vamos a ver Los cuellos se planchan al revés Sí ¿Cómo al revés? Ves tú Ves tú Así De entrada hay que quitarle las ballenas Porque si no Adentro, fuera Fuera ballenas Mira, se había aquí una Se planchan al revés Y hay que plancharlos Desde la costura Es donde hay que doblar No desbocados Que va la gente Yo le meto ahí Y plancha Como si fuese una imprenta No señor Esto tiene una costurita ¿No ves la costura? Sí, sí Bueno, pues hay que planchar Y doblar por la costura O sea, plancha Y luego doblas planchado O sea, plancha doblado Planchas por aquí detrás A ver ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo cómo lo hace Leonor? Sí, sí Bueno, esta camisa está Para tirarla ya No, no, que está muy bien Y ahora doblas Ven para acá Caracartón Y ahora Debo ser yo Doblas por la Por la costura Y planchas encima De la costura Para que el cuello Siempre se queda un poquillo Ahí el arco Sí, pero el cuello Se queda perfecto ¿Entiendes? Vale Vale, me la apunto Porque si no Esto se queda más corto Se te queda el cuello de boca Un desastre De la gente te queda ahí Que se para arriba Eso Luego los botones Botones importantes también Los botones Ahí encima, ¿no? ¿A saco? ¿O qué? No 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 Hombre No seas bruto, hijo Yo qué sé, yo qué sé Estoy preguntando Quiero aprender hoy Pues Bertín, Bertín En la casa de los Preissler Anda, Tamara En la casa de los Preissler En lugar de ponerle Agua a la plancha Le ponemos champán Para que se me hace la muros ¿Cómo te has quedado? No le contestes, Bertín No le contestes Esta es la de la bola Claro, claro La de la bola Claro, que ahora que está haciendo Aquí en Tamara Sí, mucho de misa Pues dame Y fin de año ¿Sí? Pues nada Ya me quedo así a siempre Y puede venir más gente Ahí a planchar Ay, lo humano Mira, Carmen lo mana Por ejemplo Carmen lo mana, cariño Y es que directamente Ni plancho Me lo hace el servicio Oye, pues Bertín Otro toque importante A ver Otro toque importante Es que cuando tú terminas Sí Le pones los botones Y la doblas ¿Vale? Y entonces ¿Se pone el sillo de arriba? Sí, no Esto hay que ponerlo bien Porque si no ¿Y ahora otra vez plancha ya? ¿O ya has terminado ahí? Y doblada Le das el último toque Pero bueno Esto es muy profesional Bertín Mira Tú doblas esto Te lo hago así normalmente Un par de veces Y se queda casi igual Jota Sí Un par de veces ¿Y si te vas de viaje Cómo la metes en la maleta? ¿Sabes lo que hago? No es que no puedo contar Lo que hago cuando me voy de viaje Porque Bueno, sí lo puedo contar Porque lo hago cuando me ducho No gasto agua Pero si lo pones ahí Mientras está el vaporcillo Esa última arruga Te la quita Ah, bueno Es que eso está muy bien Eso está muy bien Pones ahí la camisa En los hoteles La percha en el hotel Y te pegas tu duchica Con el vapor Se va O una chaqueta O unos pantalones Te quita la última arrugilla Eso es En los hoteles Entonces tú ahora tienes que doblar Imagina que está terminado de plancha Que no Pero está bien Ahora tú doblas esto Lo doblas como hay que doblarlo Que esa es otra cosa Que la gente no sabe doblar camisas Primero eso ahí Luego se Sí, más o menos Sí, sí No, más o menos no Tiene que ser así Y ahora aquí Le he dado otro planchado Y ahora tú le haces así Doblas otra vez Es que con esta tabla No se puede doblar bien Pero bueno No, no, no Vaya hombre, no Es que esto es así Bueno, yo creo que lo podemos dejar así No Espérate, espérate Ahora una vez Que tú la tienes doblada Perdón Entonces tienes que darle otro golpe De plancha Y ya se queda completamente planchada Pero esto es para venderla luego O algo, ¿no? Claro, y ahí le pones la etiqueta Y le pones el precio La etiqueta la devuelve Esto está muy bien para eso Pero cuánto Echale un vistazo aquí a David Que nos vamos ya para la mesa Bueno, yo voy a dejar esto Que ni planchao Escúchame ¿Cuánto tiempo se tarda Tarda Bertín en plancha una camisa? Pues ya has visto Como 40 minutos por camisa Eh, cuéntelo aplauso Esto está perfecto Mira Bueno, aquí ya No hay nada que hacer Esto está fatal Y Esto parece que le ha trazado Un arquitecto De lo bien plancha que está Sí, no Pero ahora estoy Está ahí regular Lo de los botones Pero no lo has rematao Esto parece una sábana, coño Tiene que abrochar Doblar Y darle el último toque Venga Fuerte aplauso Aquí nace la inspiración Asómate a Canal Sur ¿Te acuerdas? Es un programa que yo recuerdo perfectamente De Nano Porque salía Emilio Aragón Para ahí va Y decía Hola, hola, hola Esto es Saque bola Y mira Vídeos como este Este fue tu primera ocasión Que no somos gemelos Que no somos gemelos Yo se le estaba diciendo maquillaje Y vamos dos semanas Andamos por la calle Y a Emilio Oye, yo es Bertín Y tal Estoy harto de entrar en un taxi Hola, Bertín Y yo, ¿no? Que soy Emilio Aragón Yo no sé qué me ven a mí Emilio, qué bien estuviste A noche en televisión Y tal No, no somos No tenemos nada que ver Él es de otro padre Y otra madre Ha sido una pura casualidad Que seamos igual No tiene absolutamente nada que ver Yo creo que a lo mejor Algún querido Esto de nuestra abuela Una vez que tuviera Oye, ¿qué tal en Miami? ¿Has visto, eh? Que bien han quedado eso Te has hecho daño Te has hecho daño En la mano Te has hecho daño ¿Qué tal en Miami? No cuenta Porque estás viviendo en Miami, ¿no? Te has ido ahí Sí, me he ido ahí ¿Qué tiene Miami? ¿Qué tiene Miami? Porque para allá se va todo el mundo Venga Miami Que aquí es mi novia Julio Iglesias Rocío Oscurado Todo el mundo se va a Miami ¿Qué tiene Miami? Es que siempre es así Se encima de una vez ¿Qué pasa, chaval? Bueno, pues mira ¿Qué tal? ¿Tú cómo te llamas? David David, ¿no? Sí, sí Soy el de antes De los merengazos ¿Ya te has limpiado? ¿Tan rápido? Tan rapidísimo Bueno, me han quedado Algunas cosillas Pero bueno Esto se plancha y se lava Como tú sabes Las plancha muy bien Sí, sí Que en el sillón Digo yo Que en los sillones Los sofás Se han dado muchas conversaciones Muy interesantes De mucha gente Claro que sí Y tú te acuerdas Cuando tus padres Te decían Cuando eras pequeño Siéntate en el sofá Que tenemos que hablar Seriamente Que eso nos ha pasado a todos Eso me ha pasado a mí Alguna vez Pero menos problema había De cuando te lo dice tu mujer Sí Siéntate que tengo que hablar contigo Entonces directamente es Tierra, trágame O corre lo más lejos que puedas Totalmente de acuerdo contigo Pero vamos totalmente Sí Y tanto que te dice Que has tenido muchas parejas ¿Tú te acuerdas de la primera vez La primera pareja que tuviste ¿Te acuerdas de la edad que tenías? Si era muy pequeño Era... No, no No era muy pequeño ¿No? No, no Yo... ¿Y qué fue? ¿En un sofá? ¿O en un parque? ¿Y las pipas jugaron un papel importante ahí? La primera vez yo no me acuerdo ya ¿Te acuerdas ya? Sería... Hombre, sería en una casa seguro Pero... ¿Por qué? No, hombre Porque sí Porque, bueno No sé En un parque no No, pero a lo mejor los coches también No, pero en un coche no Un coche con 1,96 ¿Qué coche te metes? En un 4 latas no creo No, no En un 4 latas ni En un Saita ¿No te acuerdas de la edad que tenías esa...? Sí, no Tendría 16, 17 16, 17 años por ahí Bueno, bueno, bueno Yo no Vamos a ver Luego cogí velocidad Pero que... 6 o 17 Empezate con 17 A partir de ahí ya Coges ceredillas A partir de ahí cogí velocidad Sí Y ya te has parado un poquillo Muy bien Pues nada Pues ahí tenemos también a otra Que sabe mucho de sofá Bibi Link Y ahí está Un aplauso para ella No, no, no Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Y para dormir Ah, para dormir Yo me pongo la que está fría Cuando se calienta la almohada Te digo una cosa Yo soy más chiquitita que tú Pero pienso lo mismo Con Quique mi hijo dormido en un sofá Ah, bueno Eso sí Pero claro, con un hijo se cabe en todos lados Con Quique apretadito Arriba encima Arriba encima Arriba Ahí aunque me caiga, ¿verdad? La siesta, la siesta Es que hay gente que dice A mí me gusta hacer la cucharita en el sofá Yo soy como Rose, la del Titanic A mí en el sofá me parece nada más que cabe uno Además de cucharita tampoco me gusta a mí Porque te calientas todo O sea, yo estoy ya contigo así la mano Cinco minutos Y ya hay que quitarla Y hay que quitarla Pero mira, conmigo te iría bien Porque estoy fresquita Sí, es verdad, tienes razón Te voy a decir una cosa Eso está bien, ¿eh? ¿Verdad? Sí He sumado un punto Hay más preguntas que te quieren hacer ¿Sabes quién? Eva Pedraza ¿Le decimos que pase? Aquí está Si ya se ha colado No, no, cuélate, cuélate Ponte por aquí Ay, pero me voy a decir tío ¿Cómo está? Tío, mucho peor que tú Qué malo que es Cheme, tú que eres un ligón De tres paredes de narices Tú sabes que A las amantes A los que tienen muchas amantes Se les llaman platos chinos O sea, los platos chinos ¿Tú recuerdas los platos chinos? Sí, sí Porque tendrás que hacer equilibrio Sí, sí, sí ¿Tú cuántos platos chinos Has sido capaz de mantener a la vez? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Cuatro o cinco ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué malo! Ok, ojo que Eso porque no había móvil Exacto, exacto Eso porque no había móvil Si no, no te dejo Y alguna vez Tenía que apuntar lo que iba diciendo Porque si no ¿Y no te equivocabas de nombre? No, me equivocaba Y al final me equivocaba, claro Tiene toda la pinta Y eso, ¿alguna vez Se han encontrado algún plato chino ¿Se te han caído? Y además las conoces ¿Que las conozco yo? Bueno, no como no cuentas, eh Esto tiene un programa Pero gordo, Bertín Gordo, gordo, gordo Se pusieron de acuerdo Se pusieron de acuerdo en un casting Que coincidieron No me digas Estaba por la noche en su casa Y cuando entro Estaban las dos Estoy, pero Tú me quieres de verdad Digo, yo te quiero Y no te voy a querer Claro Me has caminado, vamos Y cuando la tercera vez Que me lo preguntas Se abre la puerta Y sale la otra Estaba en una peli Estaba en una peli Y entonces Me entró tal ataque de risa No, me dio un ataque de risa Claro, ¿qué vas a hacer? Digo, claro Y digo, a ver Sentaro aquí las dos Y dice Yo estoy enamorada de ti Pero no puedo vivir sin ti A ver qué hago Vale, ¿ahora qué? Y entonces No veas Te dejaron atrás No, no, no Es bueno eso Porque es como malo Pero bueno Es bueno, sí Lo consiguió Porque lo resolvió bien A ver, que estáis llamando Como hora y media Termina de contar eso Hora y media De conversación Y dos años más Con las dos Con las dos Con las dos Con las dos En queriendo a ellas Fuerte un aplauso Para el Digo Borre Para Vivirín Claro Y para David Vamos Dicen Que por las noches Nomás se le iba En puro llorar Y dicen Que no comía Nomás se le iba Tomar Tomar Jurar Que el mismo cielo Se estremecía Al oír su llanto Como sufrió por ella Hasta su muerte La fue llamando Cantao ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Cantaba de pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le va A cantar A la ocasita sola Con sus puertitas de par En paz jura Que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía A la espera A que regrese la Desdichada Cucurrucucu Paloma Cucurrucucu No llores Las piedras Jamás Paloma Paloma Que van a saber De amor De amor No llores No llores Y no llores No llores No llores Estamos muy orgullosos Mira, por aquí han pasado India Martínez Ana Guerra El Arrebato Tamara María Peláez Rosa López Falete Camela Diana Navarro Antonio Carmona O Pasión Vega Y otro sello del programa Del que quiero hablar Nuestro dueto de lujo Con Nacho Lozano Y Patricia Aguilar Me encantan Cientos de voces En tan solo dos personas Más de 20 en concreto Cuando interpretaron Vivo por ella Vivo por ella Sin saber Si la encontré O me ha encontrado Ya no recuerdo Cómo fue Pero al final Me ha conquistado Vivo por ella Que me da Toda mi fuerza De verdad Vivo por ella Y no me pesa Vivo por ella Yo también No te me pongas Tan celoso Ella entre todas Es la más Dulce y caliente Como un beso Ella a mi lado Siempre está Para pagar Mi soledad Más que por mí Por ella Yo vivo También Es la música Que te invita A tocarla Suavecita En mi piano A veces triste La muerte No existe Si ella está aquí Vivo por ella Vivo por ella Que me da Todo el afecto Que le desearé A veces peca De verdad Pero es un puño Que no duele Vivo por ella Que me da Toda mi fuerza De verdad Para sentirme Un poco Vivo Ay, ay Cómo duele Cuando afronta Vivo por ella En un hotel Como brinda Fuerte y grande Vivo por ella En propia piel Si ella canta Mi garganta Mis penas Las negras Espanto Vivo por ella Y nadie más Puede vivir Dentro de mí Ella me da La vida Si está Junto a mí Si está Junto a mí Desde un palco Contra un muro Vivo por ella En el tren De más oscuro Vivo por ella En la vida Conquista La protagonista Es ella También Vivo por ella Por ella Dándome siempre La salida Porque la música Es así Ella es entera De por vida Vivo por ella Que me da Noches de amor Y libertad Si hubiese Otra vida La vivo Por ella También Y ella Señor Música Yo vivo También Vivo por ella Ay créeme Por ella También Yo vivo Yo vivo Yo vivo Perle Yo vivo Perle Adoro Adoro a Isabel Adoras a Isabel Y adoras a Tamara Y adoro a Tamara A Tamara Falcó Que soy ahora pareja De hecho He tenido el privilegio De conociéndola Desde muy niña He tenido el privilegio De verla convertirse En el fenómeno Tamara Falcó Que ha sido este año Vamos a darle la bienvenida Tamara Tamara Falcó No lo puedo creer Tamara Hola Tamara Hola Tamara Qué adorada ¿Cómo estás? Pero qué maravilloso Bueno O sea Me encanta Estar en My Great Night La verdad Muy gran noche Pero la noche Está aquí en tu chaqueta Es como a todos los astros Y todas las estrellas Es una vellaneda Pero qué maravilla Vellaneda Sentados 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 Vamos Contar Que ha venido Que ha venido Que ha venido Oye Tamara ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con toda esta tensión? Todo el mundo Todo el mundo te quiere La gente te ha descubierto Y se ha enamorado de ti Qué interesante ¿No? Pues me parece alucinante La verdad Porque de repente Yo era una chica normal No puedo decir de barrio Porque nunca le he sido La verdad De barrio rico más bien Pero De barrio alto De barrio alto De barrio alto High barrio Pero Pero Como una cosa que La gente de repente Ha conectado Claro que sí Pero porque Yo creo que antes Soy súper natural Como el atún Es verdad Como el atún Muy auténtica Muy auténtica Y no escondo nada Y lo digo todo Y creo que eso todavía Ha conectado muchísimo Y bueno Contigo Tenía una conexión Súper grande Y antes Súper amazing Oye Tamara ¿Cómo te has conectado? Súper amazing A través de su madre O a través de Masterchef O como así esto Como Bueno Siempre Creo que la elegancia Nos ha unido ¿Verdad? ¡Es mona! ¡Es mona! ¡Es mona! Que eso siempre Nosotros hemos sido Todos muy verdaderos También ¿Desde cuándo os conocéis? Yo creo que tenías 18 años Y 18 o así Y esa noche Estaba tu hermano Julio Y porque tú lo llamas Su hermano Julio Claro Mi hermano Julio Entonces estaba su hermano Julio Y entonces Julio dijo Que fuéramos a Joy Que es una discoteca Muy querida De Madrid Y entonces tú le pediste A tu mamá Si podías ir Y dijiste que fuera yo Y dijiste Y Boris va a ser mi chaperona Que es una frase ¿Qué es chaperona? Chaperona es como una persona Que cuida Por ejemplo las mises Siempre tienen una chaperona Que las cuida Y las vigila De que no aparezca Pues un torero Enamorarlas O algo así Luego al final Ellas se escapan de la chaperona Y se bajó el torero Pero que te quiero decir Entonces yo fui Y al final La noche fue increíble Porque todo el mundo Estaba a la pendiente de Tamara Y yo estaba fascinado Viéndote en acción Oye ¿Cómo está tu madre Tamara? Pues aparentando Menos edad que la que yo Que se está claro Pero no Pero si sois ambas Igualmente guapas Pero mi madre O sea tiene Un punto de divinidad Que bueno ¿Tú crees por ejemplo Que tú te maquillas más Que Isabel? Porque Isabel Usa muy poco maquillaje Yo también Intento siempre Mantener un maquillaje Muy nude Pero es verdad Que mi madre Bueno también Ya tiene otra edad Pero sí que es verdad Que Muy nude Es que la tienes clavadísima Perdón ¿A quién? ¿A mi madre? No a tu madre No Oye pero tú y tu mamá ¿Tú le has dedicado Tu triunfo Masterchef A tu mamá? Sí por supuesto Que eso ha sido muy Muy valorado Totalmente ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Bueno porque mi madre Y Mario también Se posicionaron allí conmigo El día de la final Te impactó Te impactó Verlos entrar Me impactó muchísimo Como al resto del país Quiero decir Eso fue como una cosa increíble La llegada allí de todo el mundo De repente cogió un El plato cogió un El plato cogió un Como inaudito Nunca Totalmente También porque nadie se creía Que yo fuese capaz De ganar De Masterchef Claro Y de repente ¿Cómo es el programa? ¿Cómo es el programa? ¿Cómo es el programa? Y de repente Pues lo gano Y fabuloso Y fabuloso Y fabuloso Y Mario también estuvo allí Que a mí Mario me encanta Como escribe O sea porque es un gran escritor Pero prefiero sus videojuegos Los de Mario Me encanta Como has dicho videojuegos No pero oye Tú le has dedicado Una de tus líneas ¿No? Esa camiseta Te la pusiste Cuando viniste conmigo A las horas de sangre Estabas buenísima Memorias de la niña buena Es que eres muy simpática Te vale Eres muy total Oye pero una pregunta Que también Tengo unas ganas enormes De decirte Que te quería preguntarte Claro En el fondo Si el programa se llama Masterchef Celebrity Masterchef Celebrity Tú eres la hija De la celebrity nacional De la Claro De la celebrity nacional Entonces claro Evidentemente Tenías que ganar O realmente Yo he visto el esfuerzo Desde luego Y que es verdad Que también Te ganaste al público Y eso también es importante Pero yo por ejemplo Como cuarto finalista Te tengo que hacer Esta pregunta Claro O sea tú ¿En qué momento Sentiste que de verdad Ibas a ganar el programa? Bueno yo sentí En el momento En el que Desde el cariño Te hace esa pregunta Claro Desde el cariño Como cuarto finalista Como cuarto finalista Primero porque Yo empecé Sin saber freír Muy bien un huevo Y luego he hecho cosas De hidrógeno Nitrógeno Y oxígeno Porque fuiste Porque te pusiste A trabajar muchísimo A veces no dormías Claro no dormía Y también he tenido Muy buenos maestros Como tú Pero qué cosas Mientras del cariño O sea que tú Fuiste Compulsante Pero por ejemplo ¿Tú dirías que yo Sacrifiqué Mis posibilidades De ganar En esta segunda oportunidad Para que ganaras tú? Ah esto es muy interesante Bueno yo creo que Tuviste toda la amabilidad De dejarme hueco Bueno hasta aquí Perdón Hasta aquí Te adoro Le damos un aplauso muy fuerte A Tamara Falcón Te adoro Te adoro Me gusta muchísimo Como viajan las palabras Y como viajan los significados Porque hay cosas Expresiones venezolanas Que algunos conocemos Mi pana Esto está bien chévere Eso ya creo que sabe Todo el mundo Pero he estado investido En algunas expresiones Venezolanas Que creo que la gente No conoce Y que me gustaría Que tú no las tradujeras Divino Pues que perfecto Encantado Si yo te pido Por favor El Caracas translator Caracas translator Yo por ejemplo Le decía Vamos a darnos un jamón Que un jamón Es date un beso con lengua Ah sí Eso es un jamón Eso es un jamón Eso ya no se dice Pero ahora ya no se dice Claro te has dicho antes No iba con mis padres De galerías Exacto Bueno de galerías No de galerías de arte Porque mis padres Tenían muchas vinculaciones Con pintores Se llamas de galerías Porque es muy caraqueño Muy caraqueño No sé Bueno también Pero Alex tiene algunas Que yo Antes me ha contado alguna Dicho estoy deseando Escuchar ¿Qué significa? Si yo te digo Sí Me encanta este tema Dame un chupi chupi de limón Y un raspado de leche condensada Bueno pues muy bien Un chupi chupi Es un poquito Es lo mismo Un chupi chupi de limón Un raspado Yo creo que es de acá Yo creo que es una cosa andaluza Bueno primero te voy a explicar Lo que es el raspado El raspado tú coges lo que se llama La panela de hielo Que antes sabes que el hielo Era como una aventura Y en un país tropical Era como algo increíble En barra Lo raspas Y le pones como un zumo de limón O un zumo de una cosa que se llama Un granizado Un granizado Eso es un raspado Un granizado Como un kebab Pero después Como un kebab Pero de hielo Y es un show increíble Y va en un carrito Como un ruidito especial Y tú lo oyes llegar desde lejos Y dices Ay el raspadero Y el chupi chupi El chupi chupi Es una especie como de industrialización Del raspado Y entonces venía como en un plástico Nada ecológico Venía como en un plástico Y entonces tú lo vas bajando Y lo vas chupando Ah como un poloflar De esto dentro de la vida Pero calito Pero palito Palito Exacto Y lo vas chupando También tiene algunas determinaciones Un poco por ejemplo Un chico como yo Siempre estaba diciendo Él quiere un chupi chupi Y era una manera un poquito desagradable Porque tenía mucho calor No porque Pero yo siempre decía No yo quiero raspado Jugabas con el doble sentido Yo quiero raspado Venga va otra otra presión Aunque no tengo nada Con el chupi chupi El mundo oral Es un mundo maravilloso Y hay que defenderlo siempre Correcto Mi jeba es muy catira Muy catira Mi jeba es muy catira Mi jeba es muy jeba Jeba es novia O mira esa jeba Creo que también esto ha cambiado Y había mucho tiempo En una época Que si tú eras muy pijo Lo pronunciabas Como con g Y si eras muy del otro lado No pijo Con j Entonces era jeba Mi jeba Mi jeba Pero es un poco Se lo dice mucho A mi amigo Frank Spano Que es venezolano Que es director de la película Claro Y él dice jeba Mi jeba Mi jeba Y es mi novia Puede ser cosificador Y catira ¿Qué significa? Puede ser cosificador Rubia Rubia Catira es rubia Y catire Sí, sí Es súper venezolano Mi jeba es muy catira Mi novia es muy rubia Yo tengo una novela Que se llama Y de repente fue ayer Que sucede en Cuba Y entonces mucha gente Me criticaba Porque uno de los personajes Le dice al otro catire Y que en Cuba jamás Se diría eso Pero es porque Esta persona había viajado A Venezuela Y había traído el catire ¿Entiendes? Más impresiones venezolanas Esta me fascina Estamos bien Vamos bien Vamos muy bien Yo lo encuentro muy atractivo Chamo Háblate con Guadalberto El guachimán de la esquina Sí, el guachimán es guachimán Eso es fascinante Claro Es un país petrolero Es que tenéis que entender Nosotros empezamos a tener Antes éramos con café y cacao Y eso lo hizo La colonia española Pero luego de repente Un día descubrieron Que esa brea que se encendía Era petróleo Entonces vinieron los americanos Y entonces los americanos Instalaron muchísimas Viviendas Barrios Poblaciones enteras En lugares así Entonces de repente Tenían que tener En el lugar En el lugar donde estaban Las máquinas del petróleo Y todo eso Tenían que tener Un celador Un vigilante Un vigilante Y entonces el vigilante Como eran empresas americanas Lo llamaban watchman Y entonces yo creo que Vinieron en guachimán El guachimán ha evolucionado Y se escribe G-U-A Che Que es muy importante La che Guachimán 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 Es quizás Uno de los primeros ejemplos De spanglish En Cádiz por ejemplo También La palabra chumino Aunque parezca Alucinante Procede de eso De chumino De chumino Lo que todo el mundo Como chumino Procede de ahí De los soldados británicos Que bajaban los barcos Allí en Cádiz Pues las institutas Iban Le enseñaban el género Y cuando ya Lo prohibieron Ellos se acercaban a ella Y le decían Show me now Show me now Y de show me now Vino chumino I love it Qué maravilla Lo que estamos aprendiendo hoy Me encanta El origen de chumino Muy importante Me gusta más el de guachimán Bueno no El guachimán El guachimán del chumino También es un bonito título Para la novela Ya venga Siguiente Siguiente Hoy amanecí con tremendo ratón Ok eso es resaca Ratón es resaca Porque la resaca en el fondo Si te pones a pensar Yo siempre la asocio Más bien como un tigre Que tú Hasta que no te tomas algo El tigre no sé No le pones como una jaula Y se está moviendo Pero el ratón es eso Que está La cabeza está completamente Como una cosa Que se está moviendo Y que es como Que no la puedes terminar de atrapar Y eso es la resaca El ratón Mira esta última Me da hasta un poco de cosa A ver Yo la digo Y tú me la explicas Ok Me tengo que cortar La pollina Que la tengo muy larga ¿Cómo? Boris aclárame esto Ah no Es que nosotros Lo que La paloma Sería Lo mayúsculo De pollina Y la pollina Es el flequillo ¿Entiendes? Ah la paloma Es el mismo La paloma Es el mayúsculo Si se le dice paloma De esa forma También coloquial ¿Entiendes? Paloma Si Tengo una paloma Muy grande Por ejemplo Es un comentario Vale vale Me dio con la paloma La pollina Podría ser Pero la pollina Si la pollina Es tener flequillo ¿Y cómo eran las frases? Me tengo que cortar La pollina Que la tengo muy larga Me tengo que cortar La pollina Que la tengo muy larga Pero tú sabes que Por ejemplo Muchos venezolanos Cuando se han tenido Que marchar El tema este De la polla Les ha dado mucha risa Porque Como muchos españoles También por ejemplo En Argentina Es una lotería Claro La polla Más grande Y toda la gente Se ríe mucho con eso Pero a mí me encanta Esa manera de utilizar El verbo En nuestros países En Latinoamérica Me parece genial Me parece súper sexy Mejor esta Donde habitualmente Te sientas tú A firmar En la feria del libro Y en mil sitios que vais ¡Qué divino! Este es un rotulador ¿Cuántos rotuladores Ha llegado? Yo prefiero Uno de punta fina Pero no importa Podemos intentar No, no, no Esto está ya muy bien Sí, sí, sí Es un poco curioso Pero oye Está muy bien Pero yo podría pedir ¿No? Venir aquí a firmar Yo te voy a acompañar Si vuelvo a publicar Me encantaría Venir a firmar acá Porque es muy bonito Está muy bonito todo De verdad que sí Queríamos recrear El tipo de gente Que viene a Claro Veo poca No, no Mira la cola que hay ahí Que pase el primero Que pase el primero Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Qué ganas tenías de verte Yo también Es que vengo Para que me firme Esta foto de mi mujer Ah, ok Es muy guapa Su esposa Es guapísima ¿Cómo se llama? Tú pon Para la persona Que tiene la suerte De disfrutar Del bigote más bonito De España Con cariño De Boris y Santi Bueno, es un poco Largo Pero lo podemos decir Bueno, como tú quieras Tú con que pongas Que tienes mucha suerte ¿Estás conmigo? Viva el bigote Ay, precioso Y entonces Love, love Boris Sí, selfie también Pero primero la firma Y ahora el selfie Perfecto ¿Un teléfono tienen Para que nos hagamos un selfie? De momento no Yo no llevo teléfono Para la firma Yo no tengo aquí teléfono Es que es pena No, en otro momento No se preocupen Haga la fila de nuevo Haga la fila de nuevo Y hacemos el selfie Bueno, dime un grito O algo Eres divino Te adoro Me gustaría más Eres como Ana Que adora las calabazas Gracias Qué divino Ahí está Esto pasa, ¿verdad? Muy bien Esto puede pasar Que de repente llegue alguien E insista demasiado Muchas cosas Quiero disfrutar Por favor O de repente viene gente Con todos tus libros Que tú imagínate Que si son once Como tú has dicho Claro Pues de repente estás allí Y está la otra esperando Y la foto y el selfie Y la foto y el selfie Pero lo bonito es En realidad Lo que sí se agradece mucho Que de repente te comentan Algo del libro ¿Entiendes? Que se lo han leído Tanto que no le haya gustado Que sí le haya gustado Que de repente hay unas Que te lo gritan desde allá Este último libro No me gustó nada Para nada Pero en cambio Un jardín al norte Sí que me llegó muy dentro Y no sé qué Bueno, eso está bien Sí, está bien Yo creo que todo Hay que encajarnos Venga, a ver ¿Quién más? ¿Quién más? Hola ¡Ah! ¡Te quiero! ¡Yo también! ¡Súbete a la mesa! ¡Súbete a la mesa! ¡Divina! ¡Qué divina! ¿Qué quieres que te firme? Me encanta Le he puesto a mi perro Boris A mi gato Boris A mi canario Boris Tengo un papel A toda mi casa de Boris ¡Qué divina! Yo sé dónde te vives Estoy aquí todos los días Natalia 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 Y estoy aquí todos los días Veo cómo te despiertas ¿De verdad? Desayunas Pero eres un poco una pasadora ¿Cómo vas al servicio? ¿Cómo voy al servicio? Tiene que comprar crema De cepillo de dientes Que ya no te queda ¡Me encanta! ¡Me encanta! Natalia ¡Bua! Con estima rápido Estima rápido Amada Te voy a poner Amada Amada Los Boris Eso sí Ponme tu teléfono Por favor No porque ya lo tienes todo Entonces lo de la Lo de la Antequera 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 Ya está Ahora me voy para tu casa Y te espero allí Boris en la puerta Pero Pero para qué Pero para qué Dale el libro Dale el libro Yo creo que debería buscar otro Venga 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 Coja el libro Es un hombre Es un hombre Ay Se va a enudar Dale el libro Dale la tarea Dale la tarea Esto no ha pasado alguna vez Me ha pasado El acoso No mira Me pasó una vez Que a veces me da un poco apuro contarlo Porque la gente cree que es verdad Que no es verdad Que en un San Jordi De repente vino Una chica muy increíble Y se abrió así la blusa Y puso todo su frente Delante mío así Sin nada de tela Por el medio Tenía el libro Me dijo El libro lo quiero dejar tranquilo Pero me gustaría que me firmaras acá Y le firmé Y yo le firmé Y yo le firmé Con mucho cariño Boris ¿Pero en piel o con En piel? En piel En piel Tuve que pedir un rotulador Como este de aquí ¿Sabes? Y bueno Esas cosas pasan A Truman Capote Una vez un señor Muy agresivo Le puso su miembro Y le dijo Me gustaría que me firmara Y entonces le dijo Él le dijo Hombre Con el tamaño Solamente me caben las iniciales Claro Pepe Que es una TTC Que me encantó Que me encantó Como respuesta Pero no he tenido la ocasión De tener un momento así Vamos a ver más perfiles De gente que puede ir A una firma de libros De Boris En este caso Hola Ay, este arquitecto Hola ¿Cómo estás? Me llamo Evaristo Fernández Sí Encantado Vengo de la hacienda pública Ya Esto sí que está Ah, de hacienda Un papelito que nos gustaría Que firmara Bueno, pues sí Es un regalo Que va a hacer usted A la hacienda pública Hay aplazamientos Pero estos son aplazamientos Esto es como Esto es bueno o malo Aplazamiento de duda Viene bien Porque paga poco a poco Viene bien Esto sí lo firmamos ¿Dónde hay que firmar? Aquí Ahí Ahí El número de cuentas No lo pongas Esto da un poquito de respeto ¿No? El señor Hombre Muchas gracias Muchísimas gracias Muy elegante Recibiré la noticia Muchas gracias Muy elegante Claro Esto es como Sí Esa es la tragedia Cuando te llega eso A mí me ha pasado ¿Te ha pasado el qué? En la puerta de mi casa Llegó así el correo Con una cara Y yo dije Bueno, esto es tremendo Y era realmente Una Un anuncio muy grave Pero bueno También lo tienes que asumir Pasa en la vida Cierto es que habitualmente En las firmas de libros Tenemos que pagar Todos nuestros impuestos Yo creo mucho en el impuesto Yo estoy también de acuerdo Sí, porque yo vengo de un país Donde no existe la idea del impuesto Y por eso estamos como estamos Bueno, otra de las grandes noches Fue con la que ya es nuestra compañera En Canal Sur Esther Arroyo De hecho, nos presentó Su nuevo programa aquí Aguja Flamenca Y no solo eso Hizo un monólogo estupendo Cantó en directo Y por supuesto Se lo pasó en grande Jugando con nosotros Mi gran noche 178 Pues sí Yo no he visto a tanta gente ahí Ni concursante esperando Ni nada Uy, hola ¿Qué hay? Buenas noches Perdón, eh Es que yo no tendría que estar aquí La verdad Es que no sé lo que hago aquí Yo en realidad venía Venía a acompañar al CELU Y no sé dónde se ha metido Es que se me ha perdido Vamos, seguramente Ha escuchado un pito del carnaval Y ya sabéis Que la cara van a tirar monte, ¿no? Y se maquilla Y me da cosita de dejarlo solo Porque como es tan tímido No sé yo el hombre Lo que va a hacer por ahí solo Bueno, pues nada El caso es que en esa estoy Buscando al CELU por todos lados Que además me he paseado Por los camerinos Por todos lados He ido a maquillaje Y en maquillaje de repente Me han pillado Y me han dicho Oye, nena, vente, vente Que te vamos a maquillar Y digo yo ¿Pero para qué me vais a maquillar Si yo no vengo para nada Y me dicen Pues bueno, te vamos a maquillar Pues mira, para ponerte más normalita Que ya más guapa no se puede Que esto no lo he dicho yo, ¿eh? Que esto me lo han dicho a mí Los de maquillaje Que esto no es que yo lo piense Que yo no Que yo soy del montón Vaya, del montón de arriba Pero del montón Bueno, el caso Es que luego me han dado esto Que tiene pinta La verdad Yo creo que esto es un guión Y me dice Ah, claro, sí, pues sí Y además me dice que me presente Que me presente De verdad me tengo que presentar Pero no Ustedes no La cara no les suena No La risa De verdad Que por ahí me dicen Eso de Oye, que tu cara me suena Pero sí, que me lo dicen Me dicen Bueno, también me llaman larga Jirafa Eres más grande que Alemania Menudo cuerpo pa' encalá Qué bonito Menudo cuerpo pa' encalá Esto sí que es un piropo Vamos, eso es más de Cádiz Que los carnavales Los chicharrones Y la segunda división ¿Cómo estás? Quiero que me cuentes cómo estás Que nos cuentes a todos Estoy como nunca ¿Sí? Estoy que mira, mira 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 Taca, 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 taca Muy bien Mira, no Estoy de verdad De verdad Como si volvieran a hacer Todos los días Porque A ver Ya lo he contado por ahí Pero es que es verdad Cuenta, cuenta Me repito Pero mira Diez años sufriendo muchos dolores Y de repente llega uno Y me dice Oye nena Que esto todo lo arreglo yo Y me lo solucionó Me quitó los dolores Tan bestias que tenía Empecé a poder trabajar mejor Con mi pierna Muscularla más Y ahora es que camino Una hora y media Todos los días Que yo antes no andaba Ni cuatro pasos ¿En serio? Antes no podían ni andar Pero eran dolores, dolores Y podía andar Lo que pasa es que de repente A los diez minutos Me hacía clac Se me pillaba un nervio Y ya Ahí me quedaba tirada Entonces claro También psicológicamente Eso hace que tú te frenes Porque no tienes seguridad A la hora de moverte Y de salir Y ahora estoy Que no hay quien va a aguantar Tengo al perro loco El perro está encantado Ahora el perro sale a pasear Un poquito más Claro Todo esto hay que recordar A los que nos estén viendo Que es a raíz del accidente Aquel que tuviste Hace un montón de tiempo Que te dejó una secuela Ahí complicada Que todos lo hemos vivido Casi como si fuese nuestro Porque sabemos Que lo pasaste muy mal Pero cuando hablas De dolores Que decías Es que antes me has contado Que eran dolores Que todas las cuatro y media Se acababa tu día Sí Hombre A ver He estado en muchas fases Pero sí que es verdad Que la última fase Era ya Que bueno Pues yo ya lo había dado Por hecho Que mi vida era Que a las cuatro de la tarde Se acababa Entonces Si algún día tenía cualquier cosa Pues bueno Pues luego me tiraba Tres días de recuperación O cuatro días De recuperación en cama Digo ¿Sabes? Con la patata tiesa Pero ahora no Ahora tengo una energía Que no sé qué hacer con ella Así que me salgo del parche Y además lo más bonito Es que es una energía Que transmite Que nos llega aquí a todos Esa sonrisa que tiene Esther Que nos llega aquí a todos Y nos da su vida Yo energía os la regalo Porque estoy de verdad llena Claro Y además Tú eres como eso de la mañana Que está por mi ventana Que está por mi ventana Tú eres mi cantante La alegría Eres sueño En la noche Eres mi feliz niña Yo quisiera que sepas La, 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 la Que mi vida empecí La, 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 la Que mi vida comienza La, 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 la Cuando te conocí Tengo el corazón contento El corazón contento Y lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Que llegaste a mí Y doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas La, 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 la Que nunca viste así La, 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 la Que mi vida comienza La, 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 la Cuando te conocí Qué maravilla Aquí, ala, venga Atrago a mano armada Bravo, bravo Muchas gracias chicos Oye, de verdad Estoy entre contenta y arrepentida No, no, no La ha hecho fantástico Me ha encantado Bueno, pensé en la letra regular La verdad Pero me arrepiento Porque, gente Así te quita el trabajo Si es que hace todo bien Oh, qué alegro Que estés tan bien Aquí mi amiga Eva Para mí Yo lo he dicho siempre Esto mucha gente lo sabrá Porque es verdad Que lo he dicho Pero la cara más bonita De las mises He sido siempre Eva Pedraza Ay, de verdad Tener amigas así Es que eres linda Hoy vamos a repartir Así que Hoy vamos a repartir Vamos a repartir Esa cara bonita En dos Que sois muchísimo más Que unas caras bonitas Pero es verdad que Os conocimos Os disteis a conocer Con ese concurso De mi España Con cuántos años de diferencia Un par de añitos Un añito, dos Si yo fui en el 88 Estuvo Raquel Revuelta Y luego ella Ay, qué maravilla Nos pasamos la corona Prácticamente Bueno, pues yo ya he cumplido Porque además Ella tiene muchas gracias Muy graciosa Te ha sido toda la vida Además es que Esos primeros años Estuvimos mucho tiempo juntos Viajamos mucho A muchos sitios ¿Te acuerdas en Japón? Sí, bueno Uy, en Japón ¿Qué pasó? ¿Japón? ¿Qué hiciste en Japón? Japón, Japón, Japón Japón Nos contrataron En la embajada americana Bueno, fue Para hacer un desfile De piel a tu brique Sí, bueno, no Fue esta Ana Camargo Ana Camargo Que nos fuimos con ella Sí ¿Un desfile? Sí, ¿a un desfile? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Japón? Una semana entera Una semana entera Para el desfile Bueno, pasó un poco de todo La verdad Es que éramos las tres Estaba Raquel La revuelta La revuelta Ella y yo Sí Se la liábamos un poquito Con los chicos Y además era muy gracioso Porque íbamos caminando Por la calle Y todos nos miraban así Porque claro Las tres tan altas Con los tacones Además que íbamos Y claro, éramos jóvenes Íbamos puestas Íbamos monísimas Requetepuestas Desde las 12 de la mañana Y claro Los japoneses La verdad Nos miraban así Por la calle Llamaban la atención Yo recuerdo una anécdota En un restaurante japonés Que nos metió a guardar Ana Y dice Solo estábamos las tres Y Ana Las cuatro comiendo Yo invito a comer Las mesas eran De metal Con una parrillita En medio ¿Te acuerdas? Que ahora aquí está Que quería gambas Sí, yo quiero gambas Y traen las gambas Pone las gambas Y hace así Con los palillos Va a coger la gamba Y hace la gamba ¡Pum! Mira las gambas Estaban vivas Estaban vivas Estaban vivas todavía Claro que te las traían frescas Para que tú las pusieras Encima de la plancha Y entonces cuando las poníamos En la plancha Las gambas saltaban ¡Ay pobre! Y las tres gritando ¡Que se lleven las gambas! ¡Que se lleven las gambas! ¡Por Dios! Que las mate a alguien Además no entendían nada Estaban ofendidos Porque claro Nos lo traían súper fresco Y tan fresco Pero yo decía ¡Yo estoy incapaz de comérmelo! Tráemelo fresco pero matado ya Porque yo de verdad Esto no es una cosa Oye yo quiero hablar De vosotras como Miss España Una pregunta que tengo siempre Porque siempre cuando le preguntas A alguien que ha sido modelo Miss o algo de eso Te dicen No yo iba por la calle Y me pararon Y me dijeron ¿Quieres venir aquí? Y ahora mira ¿Cómo fue lo vuestro? ¿En qué momento decidí ir a Miss España? Pues yo lo tuyo no lo sé Cuéntalo ¿Lo tuyo? Lo tuyo A mí le apuntó un amigo No a mí me apuntó un amigo A mí un amigo mío Se fue y le dijo Tengo una niña Que si la apuntáis Para el concurso De Miss Cádiz Va a ser Miss España Y luego se fue Oye que seguridad Escúchame Luego se fue Buscó de Ana Camargo De la misma diseñadora Se fue por un vestido Se fue a una tienda A buscar unos pendientes Vino a mi casa Llamó a mi puerta Abrí Arroyo que nos vamos ¿A dónde nos vamos? Que nos vamos Que te ha apuntado El concurso de Miss Cádiz Y digo ¿Pero estás diciendo ¿Y esto dónde es? En el puerto de Santa María Bueno venga vamos Yo con los vaqueros rotos Y una chancla Para allá que voy Llego al concurso Tal gano Y ahora salgo Yo salgo Con ya Claro termina todo Con mis vaqueros rotos Y mi chancla Y el Pedro Hay que ver Las pintas que trae Pero tú cómo vienes así Pero no es que ahora Tenemos que estar aquí Con la gente Digo no yo me voy ¿Cómo que tú? Yo me voy No teníamos que venir El concurso Ya están en el concurso Pues yo me voy Me volví a mi casa Haciendo todo esto Con la banda Y el ramo de flor ¿En serio? Sí Porque era en el puerto de Santa María Y yo vivía en Cádiz Y yo a mí Como no me gustan mucho Tú sabes Las fiestas estas de De alto postín De alto postín Pues yo dije Yo me voy ya para mi casa Que yo ya he venido y cumplido Pero gané ¿Y lo tuyo Eva? ¿Cómo fue? Lo mío Y los que eran muy chiquitas Yo tenía 17 años Y una amiga decía No que te apuntas Que te apuntas conmigo Que te apuntas conmigo Y yo dije No nena ¿Dónde voy yo con 17 años? Que no, que no Y llamo por teléfono Y dice Mira que estoy con una amiga Que se quiere apuntar Y digo Es que yo tengo 17 años Y dice al otro Oye si tienes 17 años Que no os apunte Y entonces me dice Mi amiga Pero tenés que venir conmigo Venga yo voy contigo Entonces yo la acompañé Ella se esperó a hablar con alguien Y esto que me pongo así En la puerta Esperando Y ellas pensaban Que yo era mi amiga Y me dicen Ven Corre que te estamos esperando Y yo A mí no A mi amiga Que no, que no Que a ti Digo Que a mí no Que a mi amiga Y me dice No, no, no Pero tú te presentas Digo que yo tengo 17 años Lo que veo es que Voluntariamente nadie se presenta Seguramente sí Pero es que coincidió Es verdad Que nosotros Yo no me presenté Bueno Vamos a otras primeras veces Que creo que tienes por ahí Un documento muy interesante Nena ¿Primeras veces? ¿Las primeras veces de qué? No Eso no lo voy a contar No No seas mala Eso no lo voy a contar Menos mal No, no ¿Tú te acuerdas De la primera entrevista Que hiciste aquí en Canal Sur? ¡Uh! ¡Uh! ¿La has vuelto a ver alguna vez? Claro Si es que me acuerdo Porque yo era como ¿Y este señor que me está preguntando? ¿Y te acuerdas? Me acuerdo porque la he visto Fíjate Pues aquí tenemos un trocito La he visto no hace mucho ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué chica! La primera aparición de Cera Arroyo Aquí en Canal Sur Venga, dale Ahí fue Te voy a hacer una pregunta Que es tópica Que se hace siempre A las bellezas Pero que supongo que hay que hacerlo Sobre todo para que tú nos cuentes Tu impresión personal ¿Tú te has sentido Utilizada como se dice? Se dice que en los concursos de belleza Se utiliza de alguna manera La mujer Se cosifica Se la considera como cosa ¿No? ¿Tú te has sentido utilizada? No, para nada No, para nada No, para nada Además En los concursos de belleza Cada vez Se mira más también Pues O sea, se puntúa todo ¿No? El saber estar La cultura Idiomas La forma de vestir Todo Se puntúa todo No es solamente la belleza Aparte de que la belleza Hoy en día Es necesaria para todo Yo no sé Es muy importante ¡Ay! Yo la quiero Yo no la recuerdo así Miguel Ángel Fernández Porrero Que era un clásico de esta casa Pero ¿Sabes qué me pasa? Estaba nerviosa, ¿eh? ¿No? Yo estaba A ver Mira, tú imagínate Que tú Como no es ni tu idea Ni tu intención Ni te imaginas Ni se te pasa por la cabeza Estar metida ahí Porque hay gente que se A ver, tú te visualizas, ¿no? Cuando tienes una ilusión de algo Uno visualiza Pero es que yo no tuve tiempo De visualizar nada Yo caí de repente ahí O sea, es como que Pin, 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 pin Gané Oye, vamos Es que una entrevista Claro, tú te sientas ahí Es que fue muy rápido Y claro, como además Yo era muy normal Entonces No entendía casi muy bien De qué te estaban hablando ¿De qué me estaban hablando? Sí, de repente hay un momento Que te pregunta Dice ¿Crees que los concursos de belleza Cosifican a la mujer? Cosifican Cosifican Sí, sí, que la cosita Y de hecho Es que respondió Que se valoraban más cosas Además de la belleza Sí, porque es verdad ¿Eso sigue siendo así o...? Pues yo no lo sé Pero es verdad Que en nuestro año El jurado estaba una semana Conviviendo contigo Bueno, conviviendo Habiendo como era No solamente la parte física Venían a los ensayos Venían a comidas Las cenas Las cenas Entonces hablaban contigo Entonces sí Tenías entrevista con ellos Bueno, perdón Era la entrevista Y qué suerte ser jurado ahí, ¿no? Qué suerte ser jurado ahí, ¿no? Las entrevistas Salían todos llorando De las entrevistas Yo no sentía así ¿Y por qué, por qué, por qué? Porque se ponían muy nerviosas Y luego además mentían mucho Mentían mucho ¿Por qué? No, porque mira Me gusta Hacemos una parada en esto ¿Mentís mucho? ¿Mentíais vosotras también o no? ¿Yo por qué? No, porque mira ¿Sabes qué pasa qué? Es que no tiene sentido Pero si yo no pensaba estar ahí Para que me metí A mí me pasó lo mismo Es que yo no tenía ninguna ilusión O sea, yo estaba pasándomelo bien Punto pelota, ya está Pero no tenía ninguna intención De ganar ni nada Pero claro Te decían Bueno, pues tu currículum Y entonces todas hablaban Siete idiomas Claro, llegabas allí Y habían hecho de todo Y hoy en sí un modelo Nivel avanzado de eslavo Siete idiomas Vas a decir que hablas Y no hablas inglés O sea, claro que te pillan Porque además En mi caso Yo entré con otra Que no voy a decir quién es Por supuesto Eso quiere decir Que la conocemos Bueno, pero yo no me acuerdo Yo no me acuerdo su cara Es criatura Pero es verdad Que ella había puesto Que hablaba siete idiomas Y estaba la condesa de Romanones Y entonces la condesa de Romanones Lo primero que hizo Fue hablarle en inglés Si a ti te hablan en inglés Tú tienes que responder en inglés No supo decir inglés ¿Qué pasa? Que luego me quedé yo Y entonces como yo había puesto Que hablaba inglés y francés Porque era la verdad Estaba Arango 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 es Sí, el de los bobs Bueno, pues el de los bobs En aquella época Ah, bueno, Paco Arango Paco Arango Estaba Paco Arango Pensaba que era nuestro directorio Porque yo jovencito Que hablaba francés Y dijo Ay, pues la otra la ha brillado Esta en inglés La voy a pillar Esta en francés Y empezó a hablar Yo pasaba todo mi verano En Francia con mi familia Y fue muy gracioso Porque cuando terminó Mi entrevista Me dice Bueno, ya te puedes ir Y yo me puse de pie así Y digo ¿Ya está? Y me dice Sí, pero no me vaya a pegar Ni nada Y me miraba todo Y me dice Calla Porque yo miraba Y yo decía Es que como salen todas llorando Yo he dicho Deben de dar una caliza aquí tremenda Porque carlos Es que salían todas llorando Os propongo un juego Venga, va Se llama Yo Nunca Ajá ¿Vale? Yo traigo una frase Que la va a leer Jota Sí Y nosotros tenemos Tres cartelitos ¿Vale? Entre no dos Con Yo Nunca O Yo Sí Vale Han traído cuatro O sea que sospecho que Venga Que me toca también Yo Nunca ¿A ti también? Ah, venga Sí, digo yo Yo Nunca Yo Sí Vale, venga Bueno, pues Jota Tú lees la frase Y nosotros Ah, no Calla Que están por los dos Es que yo Claro Ya, ya, ya Esta sabe que no O Bueno, no Nunca Cartel abajo Yo digo una frase Y si es que Si lo habéis hecho Pues yo sí Y si es que no lo habéis hecho Yo no Venga Pero cuando yo diga tres Cuando yo diga Cuando yo diga tres Ya veremos lo que nos interesa Chicas, cuando yo diga tres Para que nadie se copia a nadie Ni nada La primera Vale Pero podemos pensarlo Podemos pensarlo, ¿no? Son muy fáciles Y además si lo habéis hecho O lo vais a saber Yo nunca he robado En un supermercado Una, dos y tres A ver Eva Yo sí Pero sin querer Melody Melody No, tú nunca Ni una gominola De esta al peso Hombre, si yo era chica Yo no me acuerdo Ay, yo no me acuerdo Soy un guario civil Yo no me acuerdo Yo lo cuento porque Ya no me pueden arrestar Pero Mira Ay, ya no te pueden arrestar Ten cuidado Pero que robaste Fíjate, pues robé Pues ya lo puedo deciros Robé en Harrox En Londres Pero te cuento por qué No A ver Yo tenía una amiga Que trabajaba allí En Inglaterra y tal Bueno, una amiga española Que coincidimos allí Y tal, no sé qué Entonces esta iba Yo el primer día Que salí con ella Me dice Vámonos Que tengo que hacer unas compras O no sé cuánto Digo, venga, vale Total, que me lleva Harrox Y yo pensando Digo, está, tía ¿Es esta guía de au pair? Digo, es que está tan tiesa como yo Digo, tal Harrox es un centro comercial muy grande Que barato, barato no es Y entonces ella iba Con una bolsa enorme Y entonces ella Ay, no tengo medias Ay, no tengo Y yo descompuesta Que me quería morir Claro, porque además allí Es que directamente Te mandan a tu país Lógicamente muy bien hecho Entonces yo Me moría del susto Y yo decía Mira, no, yo no salgo contigo Nunca más Digo, porque yo he venido aquí Aprende inglés No me va a dar tiempo Me van a echar Me van a echar En el tiempo ¿Y qué levantaste? Pero Ella que lo hacía constantemente Y yo un día Digo, digo Es que me dio a mí Un poco la cosa Y entonces me fui Pero me fui sola Y me arreglé muy bien Esto no lo he contado yo nunca Esto no lo he contado yo Y total que dije Bueno, pues venga Ya, fue un poco por el morbo Y a mí me podía La ropa interior Era una cosa Que era superior a mí Porque además aquí en España En aquella época Había cuatro cosas Y yo llegué a Londres Y allí Un modelazo Me volvía loca la ropa interior Claro, no tenía pasta Total que digo Venga Y nada Y me fui yo sola Así muy arregladita No sé no sé cuánto Cogí una percha Cogí otra Pusí dos juntas Y me lo probé Y digo Ay, cómo no me queda Y me fico en el puesto ¿Y no llevaba nada? Y nada Y no, sí Me llevé No, nada Porque en esa época No había ni alarmas Fíjate Es lo único que yo he mangado En mi vida Y nunca más Porque además Siempre he pensado Que te pillen por robar Tiene que ser un banco Eso sí El día que me pillen A mí Será por atracar un banco El tema juventud Que también Yo recuerdo Haber mangado Alguna vez En la tienda de chuches No, yo no Yo era muy chica En galerías preciado Fui a decir Era chica ¿Y qué? ¿Qué mangaste tú? ¿Por qué? No hagan esto en casa Unos muñequitos Que eran así de fresa Los de la casita de fresa Pues se me ocurrió Coger uno Me lo escondí Pero nos pillaron Bueno, venga Vamos, vamos Otra Después de este momento Una de Raider Vamos Vamos Otra Ya nunca más lo hice Venga Voy a esta Yo nunca he llamado a mi ex A las tantas de la mañana Una, dos y tres Vamos Bueno, que duros somos todos Por favor ¿Qué? ¿Qué? Pero perdona Tantas de la mañana Y nunca Ni a ninguna Ni por la mañana Tampoco Never again Ni por la noche Ni por la noche Ni a la noche La palabra ex Ya conlleva Que Hasta luego Hasta luego Bueno, pues muy bien Ahí os mandan a ir firme Pobrecitos vuestros ex Que estarían diciendo Me llaman, no me llaman No me llaman Igual están encantados Igual están encantados Tampoco queda por hecho Yo ni a la del momento Tampoco Ya me ha pagado a las tantas de la mañana Ni a la que estaba Bueno, vamos con otra Otra Yo nunca he hecho un simpa En un bar Una, dos y tres Pues irte sin pagar Sin pagar A ver, yo nunca Es que alguna vez He hecho así Bueno, tal Y me he ido Que no he pagado Pero me da la vuelta Y he pagado ¿Sabes? Bueno, eso no lo cuenta Bueno, yo he puesto yo sí Porque yo tuve una época Gamberreta Y entonces aquí de Y salías corriendo De jovenzuelo No, no Lo hicimos una vez De jovenzuelo De supervivencia A la playa Que nos habíamos ido Los amigos No teníamos casi O sea, nos habíamos ido Allí de cuelga Y ya no teníamos Un sitio para dormir Ni nada Y te pusiste hasta Y comimos en un Y saliste volando Comimos en un ¿Cómo se llama esto? En un buffet Que tenía las ventanas Muy bajas Y salimos por la ventana Pues yo incluso Yo he tenido que pagar Con la cuenta ¿Eh? Yo he tenido que pagar ¿Pagaste lo mío? No, lo tuyo no Me quedo más tranquilo Pero de estar con unos amigos De hacer un simpa Y yo de vergüenza De morirme ahí Y decir No, es que Me parece mucho mejor Mucho mejor Que lo que hago yo Venga, otra Yo nunca he mandado Un mensaje diciendo Estoy llegando Cuando todavía No he salido de casa Venga Posiblemente Lo haya hecho hoy Incluso Vosotras Melody Hombre, una que dice que sí Porque es verdad Estoy llegando Estoy llegando Y está todavía Con el peine Con el cepillo Me ha pasado No, yo lo hago Pero yo lo hago queriendo ¿Vale? O sea, yo tengo una hermana Que me hace esperar horas Horas Y entonces yo le digo Niña, que ya estoy abajo Que estoy en la puerta Y no sale mi casa Por supuesto Claro Y llego y no ha bajado Yo no Yo espero A mí me dicen Mira, los conductores de la serie Siempre me decían Tía, eres la única Que aunque esté diluviando A las 5 de la mañana Estás en la puerta de tu casa Yo no O sea, nunca llego tarde O sea No puedo soportar llegar tarde Bueno, a mí no me gusta Hacer esperar a la gente Pero es verdad Que hay veces que dices Estoy llegando casi casi Porque no sabes qué decir No, no, no Yo no Porque además El día que no llego Es que tengo seguro Una excusa Más que Vamos O sea, por mí no Bueno No da tiempo a una más A ver qué mija Bueno, voy a ver Voy a poner dos Porque es que hay una Que me apetece hacer La que dice Yo nunca he bailado El baile del gorila Ay, yo sí Tú nunca, niña Ah, no Tú nunca No, tú sí, tú sí No, tú sí Tú sí la has bailado Claro Pero tengo una pregunta Melody ¿Cuándo es la última vez Que lo has bailado? A ver, a ver, a ver La última vez Que lo he bailado Pues yo creo que ahora Estando en México Lo he bailado Porque yo es que A mí me da igual Estamos en una fiesta O estamos de marcha Y lo cantan Y yo me levanto Bueno, pues ya toca despedirse Te toca despedirse con un Hasta pronto Y con un Gracias de los grandes Por haber estado ahí Cada semana Y por hacerle sitio Al talento andaluz En sus casas A través del humor Gracias a ustedes Y por supuesto Gracias a todo ese equipo Que tenemos en el programa A esos que ustedes no ven Pero que cada semana Trabajan duro Para que pasen Un sábado relajado Y divertido en casa Hablo de guión Hablo de cámara Hablo de regiduría Realización Producción Maquillaje Estilismo Transporte O atrezo Y a los que ven Claro A esos grandes profesionales De humor Que han llenado este plató De risas Cada sábado por la noche Mis queridas Eva, Natalia, Leonor y Vivi Y los imprevisibles Alex Odo Gerti Santi Rodríguez El comandante Lara Tomás García O David Navarro Un gran equipo Que se despide Tras una gran temporada Por mi parte Ha sido un placer Volver a mi tierra Y haber disfrutado De tanto talento Talento del de aquí Talento andaluz Y para despedirme Vamos a hacer como hacemos Cuando acabamos El programa Con esa firma Que Antonio me da siempre Mi rotulador Que un día verán Como me lo da Que lo tiene en la boca Y aquí Firmo yo Y les mando Todo mi cariño Y toda mi admiración Muchísimas gracias Y hasta siempre